Hola a todos, buen día, buenas tardes, buen lo que sea. Hoy fiesta en muchos países católicos, pero cómo nos gustarán los diccionarios, que nada, se nos olvidan las fiestas y todo, y esto nos convoca, nos convoca muchísimo. Así que, nada, yo estoy emocionadísima, emocionadísima, porque los que me conocen bien saben que dentro de la lexicografía hay algo que a mí me fascina, me apasiona. Si ya me apasionan los diccionarios, lo que más me apasiona son los diccionarios históricos, los diccionarios etimológicos, que si bien no son lo mismo, son algo como primos, son parte de la familia, de la familia de la lexicografía, o diacrónica, o histórica, o como quiera llamársele, y estoy mucho más emocionada aún, porque tenemos hoy a una gran maestra, una gran maestra, una gran especialista en lexicografía histórica, en lexicología histórica en general, porque uno ahí navega por la investigación y la publicación de Mar, y se va a encontrar con toda una profusión de reflexiones que tienen que ver, qué sé yo, con lexicología histórica, con morfología histórica, entre tantas cosas, y claro, en este momento ella misma está coordinando el nuevo diccionario histórico de la Real Academia Española, que tantos regalos nos han dado en los últimos años, o sea, es un regalo tras otro lo que ha hecho el equipo de este nuevo diccionario, nos han facilitado tanto la investigación a los que nos apasiona la lexicología histórica, no paran ustedes, no paran, o sea, ni Reyes, ni Papá Noel, ni el viejito Pascuero, como le decimos en Chile, ni nada, el nuevo diccionario histórico regalándonos ahí diferentes herramientas para buscar, para investigar, para estudiar, y nada, no quiero yo dar la lata con esta presentación, pero para que se vea lo emocionada que estoy y lo que esperaba esta conferencia, así que dejo a nuestra querida Mar Campos Souto. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes aquí desde la borrasca que está instalada en Galicia, y es para mí una satisfacción muy grande poder participar en este seminario que ha organizado la profesora Chávez Fajardo, me he podido, se lo comentaba antes, me he podido conectar muy poco, pero estoy siguiendo después las conferencias grabadas, y además me permite ver, aunque sea a través de la cámara, a personas muy queridas y a maestras, como la profesora Chávez, estoy viendo ahora a la profesora Rincón, que hace mucho tiempo que no la veía, y la verdad es que es una alegría muy grande que la lexicografía nos permita reunirnos. Si me permiten voy a compartir pantalla, a ver si no meto la pata. Y además creo que no voy a poner a pantalla completa, porque creo que si pongo en pantalla completo no lo dejo de verles, no estoy segura, voy a comprobar, no, no dejo de verlas, entonces lo pongo en pantalla completa. Bueno, como ha dicho la profesora Chávez Fajardo, cuando hablamos de la posibilidad de hacer esta intervención, me pidió hablar de lo que se llama, hasta abril de este año, el diccionario histórico del español, diccionario histórico de la lengua española, recuperando el nombre tradicional que tenía la obra en la academia. Y pensamos, además como hace unos días se ha publicado el tesoro lexicográfico, el tesoro de diccionarios históricos de la lengua española, pensamos que podía ser una buena oportunidad para las dos, para hacer un repaso a la historia de los diccionarios históricos, que es como una cosa redundante, la historia de los históricos, y a partir de ahí mostrar un poco lo que podemos mostrar de las herramientas internas y sobre todo externas del diccionario histórico de la lengua española. Por lo tanto, en estos minutos, y a este estudio que me interrumpan cuando lo consideren oportuno, vamos a hablar en primer lugar de cómo empieza el género de los diccionarios históricos en español, qué presupuestos tiene ese nuevo diccionario histórico que se propone hacer la Real Academia Española a principios del siglo XXI, el NDH, y qué podemos encontrar en el tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española, porque esta charla va a ser una invitación a que buceemos todos en ese nuevo recurso que tenemos en nuestra disposición. Me gusta empezar, soy un poco repetitiva, pero como soy semicentenaria ya, pues me lo puedo permitir, estas cosas que la edad nos deja hacer, cuando somos jóvenes nos da vergüenza, después ya sabemos qué podemos hacer. Me gusta empezar con una cita del profesor Portoapena, sobre qué entendemos por un diccionario histórico, porque además sirve de homenaje a todas estas personas que nos han ayudado tanto en el camino a la lexicografía como el profesor Portoapena. Y decía, nosotros ya lo sabemos, pero a veces hay que recordarlo, que los diccionarios históricos son tesoros, son diccionarios totales, es decir, estudian el léxico de una lengua sin ninguna restricción, ni en el aspecto temporal, ni en la perspectiva temporal, ni en la social, se refieren al léxico de todos los tiempos, de todas las variedades, sin distinción de ningún tipo, es decir, sin criterio normativo. Esto a veces cuesta comprenderlo. No nos cuesta a nosotros, pero así a nuestros colegas a veces, a nuestros colegas incluso filólogos, ya no digo al público general que maneja diccionarios. El diccionario histórico se asocia con lo antiguo, con lo de tiempos pasados. A veces se confunde el diccionario histórico con un diccionario de arcaísmos. Es más, ¿quién de nosotros no ha oído? Seguramente, me imagino que dentro de poco tiempo, se hará pública la actualización del diccionario de la lengua española de la Academia. Si se suprime alguna palabra, habrá alguien que proteste por la supresión de la palabra, porque parece que suprimir una palabra de un diccionario es condenarla a muerte o algo así. Y alguien preguntará qué se hace con esas palabras y alguien responderá, no se preocupen ustedes, se va al histórico. Bueno, esto ya sabemos que no funciona así, ya veremos cómo trabajamos en el histórico. Parece a veces que en el histórico, quienes conocen las instalaciones donde trabajamos en la calle Serrano, pues que tienen unos grandes ventanales, a veces decimos, parece que las palabras moribundas u obsoletas están en el ventanal, reclamando, llamando y reclamando la atención de los léxicógrafos. Bueno, he puesto dos noticias que son actualidad en los últimos, poco menos de un mes tienen estas, una de las noticias. La noticia es que se intentan instalar concertinas en el puerto de Santander para evitar que, dice aquí, polizones albaneses se embarquen hacia el Reino Unido. Concertina es una palabra reciente que, con esta acepción, no figura en el de ley. Esto no es una crítica al de ley, porque sí figura en otros diccionarios que consultamos. Esa ventanilla única de la que habla una profesora que queremos mucho y admiramos mucho quienes estamos aquí, que es la profesora Concha Maldonado, dice que sí que hay una ventanilla única, que es Google, ¿verdad? Pues en esa ventanilla única, cuando tecleamos concertina y definición, siempre nos va a dar, por lo menos en España, este diccionario, el de Oxford Languages. Y vemos que se define como alambre de cuchillas o púas que se coloca en forma de espiral para impedir el avance de personas. Si consultamos el diccionario histórico de la lengua española, en el que estamos trabajando ahora, veremos que concertina se documenta en el siglo XIX para referirse a un instrumento musical de viento, por eso la redactamos, pero también se documenta desde 1970 en la prensa, por lo menos desde 1970, para referirse a esa alambrada en forma de espiral. Y llamo la atención sobre la importancia de la prensa, si se fijan en los cuatro ejemplos, proceden de prensa. Eso no quiere decir que no se documente en otros textos, pero la prensa es muy importante. Desde 1970 al menos la tenemos documentada en la prensa. ¿Qué nos puede ya ayudar definitivamente a desterrar esa idea de que el diccionario histórico es un diccionario para tiempos pasados, para la lengua de tiempos pasados? Pues comprobar, por ejemplo, contrastar la entrada de catapultar. Comentaré después que trabajamos por, como saben, por campos y familias de palabras. Entonces trabajamos por instrumentos, instrumentos musicales, hemos trabajado mucho y seguimos, y también trabajamos en armas y máquinas bélicas, y por eso redactamos Catapulta y sus derivados, Catapulta. La primera acepción del DL es lanzar algo con Catapulta, que es la que suponemos más próxima al origen, o también en el ejemplo del premio local de Catapulto a la fama, esa acepción de dar auge, impulso o fama a alguien. Si consultamos el artículo del histórico, aquí está resumido, veremos que la primera acepción con la que la documentamos, pero es una palabra del siglo XX, es una palabra joven, es la de impulsar aviones mediante una catapulta. Una catapulta es precisamente un dispositivo de despliegue que hay en, por ejemplo, en ciertos aviones que tienen, que llevan helicópteros, perdón, ciertos aviones, no, ciertos buques que llevan helicópteros, etcétera, y tienen estas catapultas que hemos visto en películas, no sé si tenemos auditorio joven que no conozca Top Gun, pero, por ejemplo, en Top Gun hemos visto, ¿no?, como despliegan en un espacio muy corto gracias a esos dispositivos. Y quizá vemos ya algunas cuestiones en este esquema que nos pueden llamar la atención, como es información sintáctica, ¿verdad?, mecanismos de cambio, como van surgiendo unas acepciones a partir de otras, y esto lo iremos viendo más adelante. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿para quién es un diccionario histórico? Ya hemos desterrado la idea de que es un diccionario de arcaísmos, de voces obsoletas, o que sirve solo para estudiar la lengua de tiempos pasados. Pero si nos podemos preguntar, ¿para quién hacemos un diccionario histórico? Si ahora mismo decimos que la lexicografía está viviendo un periodo de transformación radical, creo que también podríamos decir que prácticamente está desapareciendo en buena medida la pujanza, al menos, de la lexicografía comercial, ¿no?, y de la lexicografía como producto. Y estamos mirando hacia la lexicografía como servicio, y nos podemos preguntar, ¿para quién es un diccionario histórico? Y seguramente tenemos en nuestra cabeza la respuesta prototípica, o la respuesta que a lo mejor estudiamos en nuestro momento, que es, ¿el diccionario histórico es para los filólogos? Claro, es una respuesta insatisfactoria, porque primero tenemos que reconocer que como público posible es restringido. El de los filólogos. Por otra parte, como filólogos, nosotros somos capaces de leer textos del pasado o textos del presente e intentar averiguar qué nos quieren decir. Pero, como suelo decirle a mis estudiantes, hay dos o tres cosas que todo el mundo espera de un filólogo. Cuando alguien sabe que somos filólogos o que estudiamos filología, siempre se esperan dos o tres cosas. Antes la profesora Chávez Fajardo hablaba del Corominas. Una, que llevemos el Corominas incorporado. Alguien nos dice, ¿de dónde procede esta palabra? Y tenemos que responder inmediatamente. Llevamos un chip incorporado con el Corominas. Dos, que sepamos todo sobre la norma. Sobre la norma culta. ¿Se puede decir esto? ¿Está aceptado por la academia? ¿Qué opina Fundeu? Y también llevamos ya tres chips más para responder. Pero también, ¿y esta palabra significa lo mismo? La historia de las palabras es algo que suele interesar. En España tenemos un concurso no propio y no inventado por filólogos, desgraciadamente, que se llama Pasapalabra. Y en Pasapalabra es frecuente que se aporte información etimológica e información sobre la historia de las palabras. Es curioso que en un horario de máxima audiencia alguien se pregunte por la etimología de la historia de las palabras. Bueno, esto implicará que a alguien le interese. Cuando el profesor Pascual se planteó cómo iba a ser este diccionario, una de las cuestiones que dejó claras desde el primer momento es que teníamos que pensar en distintos tipos de usuarios. No en el usuario prototípico de un diccionario, incluso en un diccionario como un histórico, que es un diccionario para especialistas en buena medida, sino en facilitar al usuario la información que pudiese servirle para acercarse a la historia de las palabras sin necesidad de ser filólogo, sin necesidad de ser un especialista. Y esto me lo van a oír decir varias veces a lo largo de estos minutos. Esto no es una novedad. Tenemos en el mercado un diccionario histórico de la lengua francesa, dirigido por el profesor Alain Réa, que es una versión abreviada de la historia de las palabras. Y seguramente mucho más accesible que otros que manejamos. Por eso, en el diccionario hay una parte que es el resumen de la historia de la palabra que intenta narrar de una forma sucinta qué ha significado una palabra a lo largo del tiempo, qué claves importantes tenemos para conocer su historia. Y he puesto la captura de la palabra pestilencia y en esta palabra, en este resumen, verán que se nos indica que se documenta por primera vez con la acepción de enfermedad epidémica y en particular la causada por la diersinia pestis, hacia 1223, en la semejanza del mundo, y que se registra casi dos siglos antes que su sinónimo peste. Es curioso porque es anterior a peste, con frecuencia en traducciones de la Biblia, como equivalente de pestilencia o pestis. Aquí no lo dice, pero peste, si vamos a peste lo veremos, peste se registra en cambio con mayor frecuencia en el siglo XV en textos médicos. Lo cual ya es una información interesante. Y también se nos dice también que como cosa nociva o perjudicial, podríamos decir hoy que la droga es la peste en nuestro tiempo, como algo nocivo o perjudicial, se atestigua en el viral mayor como sinónimo de plaga en el libro de las cruces de Alfonso X y que además con este valor se emplea habitualmente para verter palabras como plaga, fames, mors o pestis en romanciamientos bíblicos. Bueno, esto a lo mejor solo nos interesa a los filólogos, pero con esta información podemos tener una idea bastante interesante de la vigencia de la palabra de sus primeras documentaciones. Pondré algún ejemplo más después, quizá más entretenido, porque hablar de la peste no es muy divertido, tenemos que reconocer que no es algo muy divertido. Este es otro ejemplo, esta es la palabra cotilla. La cotilla, también trabajamos en instrumentaria y la rivalidad entre la cotilla y el corsé empieza a ser muy interesante a finales del XVIII, principios del XIX. Y en el resumen se intenta contar también esta historia. La cotilla se documenta más de un siglo antes de corsé, como dice aquí, en una tasa general de precios. Y se dice que es una voz con abundante documentación durante el siglo XVII y las primeras décadas del XVIII, pero desde mediados del XVIII entra en competencia con corsé. Un galicismo que termina por desplazar a cotilla en el siglo XIX, en consonancia con el declive que sufre la prenda, que pasa de ser, como se dice aquí, envallenada alta y rígida, a convertirse en una prenda que ciña el cuerpo desde debajo del pecho a las caderas y que se elabora con materiales flexibles. Bueno, después se comenta también en este resumen que en Campo Amor, lo tienen aquí, dice el corsé higiénico moderno no sé si viste mejor, pero de seguro da más facilidad a los movimientos que la vieja cotilla de nuestras abuelas. Y en la prensa, precisamente, se empieza a ver esa competencia entre el corsé que se vende como higiénico, es decir, saludable. Estamos en la moda del higienismo. Frente a la cotilla que se ve como algo antiguo, opresivo, etc. Pensemos que el mismo debate se vivirá con el corsé, que se acaba abandonando y se acaban viendo las enfermedades incluso que causan llevar el corsé. Bueno, es evidente que la relación entre las palabras y sus realidades a veces, las realidades que designan a veces, pues está entrelazada. Si ustedes entran en la página pública de consulta del diccionario histórico y teclean un artículo como bombardear, derivado de bombarda, una pieza de artillería que dentro del ámbito de las armas y las máquinas bélicas redactamos, pues se encontrarán con algo como esto. Una primera pantalla en la que vemos el lema, las variantes gráfico-fonéticas que hemos documentado, la etimología de la que hablaré ahora, ese resumen que podemos ampliar, nuevamente tiene un máximo de cinco o seis líneas que podemos consultar, y a continuación lo que nos esperamos, en un diccionario también, las definiciones, pero aquí con alguna información morfoetimológica, no sé si ven mi ratón. Sí, te lo vemos. Bien, pues con esta información morfoetimológica que vincula esta acepción con su base y una fijo, los sinónimos, un esquema sintáctico, una lista de ejemplos que podemos ir desplegando y algo más. Aquí tenemos una rueda de palabras, no tenemos el emario completo, pero una rueda de palabras, la estructura, algunas piezas liminares, y como ven, la mención al financiador, de esto quizá podamos hablar, pero sin financiación no hay diccionarios, sin equipos humanos y sin recursos humanos, materiales y sin recursos económicos no hay diccionarios, esto no se suele decir, menos quienes han hecho lexicografía comercial, yo que estoy en lexicografía institucional, también lo digo, no hay diccionarios sin recursos, y como ven, hay una información sobre cuándo se publica este artículo, cuál es la última versión, imagínense que se nos hace llegar, la profesora Rincón de esto sabe, porque se nos hace llegar información sobre una voz que hemos atestiguado en la República Dominicana solo en diccionarios, a lo mejor, y la profesora Rincón nos puede hacer llegar un testimonio en un periódico, y eso hace que cambie de estatus esa acepción, hacia adelante su documentación, etc. Y la posibilidad de ordenar las acepciones según distintos criterios, y esto lo veremos. Eso sí que es algo ya un poco diferente. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues después, este es un diccionario, lo veremos después, nativo digital, y explicaré sus características. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, como saben, se dice que el primer diccionario de la Real Academia Española, conocido como Dicionario de Autoridades, era un diccionario metodológicamente histórico, aunque no un diccionario histórico. ¿Por qué metodológicamente histórico? Pues probablemente por la presencia de citas, que autorizaban la vida de las palabras en distintos momentos, atestiguaban la vida de las palabras y su uso en distintos momentos. Como saben también, la Real Academia Española siguió trabajando en una nueva edición del Dicionario de Autoridades después de salir la segunda parcialmente, en 1770, la conocemos, y ahora sabemos que de ese trabajo han quedado unos materiales inéditos que podemos consultar todos también en la página web de la Real Academia Española, y su demario, es una auténtica maravilla poder acceder a esos materiales. De hecho, durante muchos años funcionó en la Real Academia Española una comisión encargada de esa edición que se llamaba la Comisión del Dicionario de Autoridades, y si leen las actas de la Academia a principios del siglo XX, verán el trabajo de esa comisión. Pues bien, precisamente es esa comisión la que en el año 1914 publica este opúsculo que ven aquí con una foto terrible, pero es que la hice yo en mi casa. Entonces, conseguí este opúsculo en una librería de viejo y yo por lo menos en estas cosas sigo siendo de papel y las quiero tocar, que empezó todo. Bueno, este plan general para la redacción de un diccionario histórico de la lengua castellana contiene la propuesta de quienes formaban parte de esa comisión del Dicionario de Autoridades, pero en particular de quien redactó el texto, que fue un arabista, Julián Rivera y Tarragó. Y de aquí arranca la lexicografía histórica del español. En ese opúsculo, la comisión, como dice aquí, propone que debe publicarse un diccionario que no sea el vulgar. El vulgar es el que llamaban también el usual, ¿verdad? El vulgar es el actual DLE, el Diccionario de la Lengua Española. Dice, ni uno que sea una nueva ampliación erudita de este, eso sería el de autoridades, ¿no? En que vengan a repetirse los vocablos con las autoridades expresas en vez de las implícitas o no expresas que ahora tiene, sino otro de mayor empeño, que preste otros servicios, a saber, uno que contenga los materiales acumulados y otros nuevos, los materiales del fichero, si preciso fuese, a fin, y esto es lo fundamental, a fin de que constituya el Diccionario Histórico de nuestra lengua, en el que aparezca la evolución de las palabras, tanto en su forma como en su significado, único modo de que pueda estudiarse la vida de nuestro idioma. De aquí, por lo tanto, perdón, arranca ese plan de elaborar un Diccionario Histórico, un plan que saben que sufre muchas vicisitudes, ahora, antes habíamos leído que en el año 27 arranca ese plan y de la mano se hablaba de Cotarello, por ejemplo, hoy sabemos que ya en el año 19 otro lexicógrafo que seguro que queremos y apreciamos mucho, que era Alemany Wolfer, fue el que entregó los primeros materiales para este Diccionario Histórico del 33. Ese Diccionario Histórico, como saben, publicó dos tomos, con los artículos comprendidos entre A y Sevilla. Y Sevilla, Sevilla, el otro día aún lo comprobé, son como unas parihuelas, una voz que yo desconozco por completo, a no ser por qué ahí acaba el segundo tomo, el primer Diccionario Histórico. Y hoy, hasta hoy, lo podíamos consultar en la página web de recursos, en la sección de recursos de la Academia, la Red Academia Española, pues podemos consultarlo con este visor, no deja de ser un PDF. Esto me permite decir algo que quizá después se olvide y no quería olvidarlo. Antes hablaba la profesora Chávez de todos los recursos, creo que es algo que debemos también reconocer al profesor José Antonio Pascual, que desde el primer momento tuvo la intención de que todos los recursos que se elaborasen para el Diccionario Histórico estuviesen a disposición de la comunidad de los investigadores, en el mismo momento en el que los tuviese el equipo del Diccionario Histórico, en el mismo momento. Y creo que eso, bueno, se lo agradeceremos durante mucho tiempo, porque nos permite a todos trabajar mucho mejor y con mejores recursos. Bien, este es un visor, podemos consultar como en cualquier otro diccionario por lema, por forma, dentro del texto. debo decir que todos estos recursos también se pudieron hacer en un momento determinado porque al principio lo que se llamó el NDH contó con el apoyo a la financiación del gobierno de España y se volcaron muchos esfuerzos en la construcción de recursos. Y en ese momento fue fundamental otra persona que tampoco quiero olvidar, que es Octavio Pinillos Lafón, que ha sido el primer jefe de informática de la academia y fue el jefe de informática de la Fundación La PESA, y lamentablemente falleció hace unos días y quiero rendirle homenaje porque gracias a él tenemos todo esto también. A veces los informáticos son personas anónimas y a veces hay que poner nombre también a todo lo que han hecho. De este primer diccionario histórico podíamos consultar hasta CE, pero ya don Rafael La PESA en su discurso de ingreso a la academia que todos hemos leído del año 1980 nos comentaba que yo creo que es la primera la noticia más localizada que tengo primera de este material nos comentaba que había toda una serie de materiales inéditos del diccionario histórico del 33-36 que iban desde Cía a Eiffelide en Cía lo podemos ver en el tesoro de los diccionarios históricos están las primeras capillas conservadas del diccionario las primeras capillas las pruebas de imprenta las tenemos pero también como ven estas cuartillas inéditas mecanografiadas que llegan hasta Eiffelide palabra que yo también desconocía perfectamente que son como una especie de pecas causadas especialmente por el sol y por el aire yo les aseguro que podía vivir sin esta palabra hasta que hasta que supe que era la última que se había redactado del histórico del 33-36 donde ya no puedo vivir sin ella y estos materiales inéditos son maravillosos por varios motivos primero si se fijan en esta captura en esta copia estamos viendo cómo trabajaban incluían las definiciones sabemos que tomaban las definiciones del DRAE en 1925 a partir de un momento desde el 36 y como ven iban incluyendo los ejemplos con espacio dejaban un espacio en blanco por si se descubría o no anterior porque en el fondo esto era material para la imprenta y se podía teclear y como ven también subrayaban para las cuestiones de tipografía pero también podían corregir podían corregir en bolígrafo bueno estas diván tenemos aquí a mí me resulta emocionante estos materiales se siguió trabajando las últimas entregas son del año 46 y prácticamente eran don Julio Casares y dos personas más Luis García Rívez y Martín Alonso Pedraz que también conocemos por su enciclopedia del idioma prácticamente fueron estas tres personas las que estuvieron trabajando hasta el último minuto con la conciencia además de que no estaban haciendo realmente un diccionario histórico ya lo sabían estaban haciendo una nueva edición del diccionario de autoridades que como saben esa ha sido la gran crítica que recibió el diccionario el 33-36 que en una especie de ironía del destino acabó siendo aquello que no quería ser que es una nueva edición del diccionario de autoridades y además presentaba problemas filológicos unos problemas filológicos que fueron detectados desde el seno del propio diccionario hemos visto bibliografía posterior pero un hermano don Julio Casares que se llamaba Fernando Casares escribió a la comisión administrativa y a la comisión diccionario de autoridades aún se llamaba así para hacer ver los problemas filológicos que tenía por desgracia no pudo completar su tarea porque fue fusilado en la guerra civil entonces no pudo evidentemente continuar bueno en el año 46 sabemos que se crea el seminario de lesicografía de la academia y se crea con el objetivo de redactar un diccionario histórico de la lengua española además asumiendo algunas de las ideas que había formulado en varios de sus escritos públicos o privados que se conservan en la fundación Pidal don Ramón Menéndez Pidal como saben Pidal en algún momento se leen algunos de sus escritos de su correspondencia pudo ser crítico con ese primer diccionario histórico y sobre todo con el trabajo de algunos de los académicos que participaban en ese diccionario histórico por ejemplo tenía una opinión bastante poco positiva del trabajo de Armando Cotarello Valledor pero además Pidal pensaba que el diccionario histórico tenía que ser la labor de especialistas especialistas lexicógrafos y especialistas en historia del léxico del español y él dejó escrito en varias ocasiones dejó escrito que debía contratarse a personas encargarse ese trabajo vamos a decirlo así a especialistas y daba algunos nombres como por ejemplo lo podíamos pensar en Rafael La Pesa pues bien don Rafael La Pesa es la primera persona que se contrata en el seminario de lexicografía es decir pensar que el diccionario histórico no era una obra que tuviesen necesariamente que redactar los académicos sino que convenía implicar a un cuerpo de especialistas en él también como saben en el año 51 se distribuye una muestra después de un periodo preparatorio también la podemos consultar en línea esa muestra y aquí tenemos una página de esa línea que si hemos consultado los fascículos del diccionario histórico de 6096 vemos prácticamente la misma estructura ahora iré a esa estructura esa muestra se distribuyó entre los académicos que no participaban los académicos que no participaban en el proyecto y fuera de la academia entre especialistas para recabar su parecer ese parecer evidentemente fue muy positivo vaya esta diapositiva no me ha quedado muy bien pero bueno voy a volver aquí ese parecer fue muy positivo como saben el modelo confeso de ese diccionario era el Oxford querían hacer un diccionario con el modelo de Oxford hoy tenemos la versión electrónica ya no es un pdf es una versión electrónica que se hizo también en el seno de la entonces fundación Rafael La Pesa en la que he consultado a Genoa pongo como ejemplo muchas veces esta palabra porque la redactó si no me equivoco porque me lo contó y puedo tener mala memoria pero creo que tanto la redactó un gran especialista en la historia de la lengua española como Ramón Santiago la apuesta entonces el histórico del 6096 sabemos que tiene un lema a continuación las variantes gráfico fonéticas la etimología este esta pieza este párrafo que antecede a la enumeración muchas veces de las de las acepciones que versa habitualmente sobre las las variantes gráfico fonéticas pero puede contener otro tipo de información también y después vemos también la enumeración de acepciones a veces agrupadas como vemos aquí en ramas semánticas con idea general de no propio cada acepción seguida por su documentación precedida por la fecha título fecha de edición y el contexto sabemos que las ediciones se solía perdón que los ejemplos se distribuían en tres grupos edad media siglos de oro y edad contemporánea bueno si buscamos como es una versión electrónica podemos buscar algo más por ejemplo podemos buscar en cuántos artículos se cita a la vez y esa es una de las búsquedas que he hecho y nos da pues este listado que tenemos a la izquierda y podemos ir buscando ¿en qué se basaba? ¿cuál era la base documental de este diccionario? porque sabemos que un diccionario histórico necesita una base documental los diccionarios históricos veíamos que una de las críticas que se hacía al diccionario del 33-36 es que partía de las definiciones del diccionario usual de la academia y añadía autoridades bueno el camino es el inverso hay que estudiar la documentación y después estructurar los artículos y esto es lo que hacía este diccionario ¿cuál era su columna vertebral? ¿de dónde tomaban la documentación? pues si han estado en Felipe IV en la calle Felipe IV en la sede de la academia habrán visto esos inmensos armarios que realmente bueno iba a decir no nos escucha nadie pero bueno sí que nos están grabando realmente yo creo que es el tesoro que hay que ir a visitar a la academia esos grandes armarios donde están los ficheros para mí es una de las experiencias más emocionantes que hay ver esos grandes ficheros con sus gavetas abrir una gaveta y ver una célula que quién sabe quién redactó bueno el fichero general tiene unos 10 millones de fichas alguna más y hoy también la podemos consultar desde nuestra casa tranquilamente entramos a los recursos y pedimos consultar el fichero general ojalá podamos consultar todos los ficheros estoy segura fíjense ahora estamos a punto de poder consultar íntegro el fichero de hilo ya podemos consultar pidiendo autorización podemos consultar desde nuestra casa el fichero de hilo pero todo todo yo creo que estará liberado al público pronto y claro por ejemplo si tecleamos ajeno vemos aquí las nada más que nada más es irónico 1637 cédulas con las que tenían que trabajar para redactar el artículo de ajeno y aquí vemos también cómo eran las fichas las mejores y las peores evidentemente tener buena caligrafía era un requisito básico para poder trabajar en esto bueno lo vemos porque aquí hay dos letras es decir alguien ha completado la cita dos letras y dos colores ajeno pues viviría viviría para el deseo ajeno y dice no podía vivir conforme a su deseo han ampliado para que lo entendamos mejor de todos modos el contexto es un poco yo diría justito y no no es muy amplio fíjense bueno hay fichas mecanografiadas si pueden bucear en el fichero porque verán unas fichas mecanografiadas que en principio son mucho mejores pero la tinta se está está perdiendo su color y las vemos a veces con dificultades con lo cual aunque solo sea por preservación había que digitalizar el fichero bueno esta esta es una de mis preferidas el tipo de ficha hemos consultado Viola y ven que aparece una ficha con una fecha alrededor de 1202 y en el ángulo superior derecho tenemos un punto rojo bueno saben que en cada diccionario hay su terminología propia ¿no? que es una jerga y completamente desconocida para los que no son de ese diccionario nosotros por ejemplo en lo que era el MDHE a la reunión semanal que hace pues que hago yo la coordinadora con el del equipo de Madrid con cada redactor le llamamos el carrusel ¿no? y cuando viene alguien nuevo y decimos tenemos carrusel a las a las once pues como que no no saben de qué va ¿no? bueno ¿qué es este punto rojo? pues imagínense que están trabajando en Viola y cómo vamos a ver cuál es la ficha que contiene la primera documentación en un cajón tenemos que poner algún símbolo ¿no? vamos a poner uno y si pues se cambia vamos a bueno pues lo que optaron optaron por nos decían que cuando entraban en el histórico a hacer papeletas les daban una un bloque de fichas blancas y un lápiz ¿no? que un extremo era rojo entonces cuando se ponía el rojo es primera documentación vale y así cuando estamos pasando las fichas en un cajón pues lo vemos fácilmente si buscan mucho por el fichero encontrarán a veces fichas azules fichas con punto azul claro ¿qué problema tenemos los filólogos? que siempre a partir de los testimonios que tenemos intentamos reconstruir ¿no? la realidad y cuando nosotros empezamos a ver el punto azul pensamos ¿qué significará el punto azul? ¿será la segunda documentación? ¿será otra acepción? claro dijimos pues lo preguntamos a quienes han trabajado en él porque así ¿verdad? fuimos a preguntarles y nos dijeron no, no es que el lápiz tenía por un lado era rojo y por el otro lado era azul cuando se acaba el rojo se marcaba con el azul no hay nada más bien con lo cual lección importante hay que ir siempre a las fuentes ¿verdad? porque las hipótesis que podemos las explicaciones que podemos construir son relativas ¿qué problema tenía trabajar con el con el fichero? ¿qué problema tenía trabajar con el fichero? bueno había muchas veces que contrastar los datos ven que aquí al final en esta ficha ya hay como una especie de sello ¿no? que se va colocando con distintos títulos ¿no? pero a veces los que trabajaban ¿no? en la parte documental tenían que comprobar los datos me he dado cuenta de que yo no estoy atendiendo al chat si hay algo importante pues ya ya me lo dicen ya te lo comentamos estamos todos anonadados por lo que nos estás contando mar querida así que tú dale nomás y al final hablamos vale muy bien muchas gracias era un trabajo duro contrastar los datos y entonces se pensó en una posibilidad para acelerar los trabajos y evitar tener que hacer esas comprobaciones y se pensó en informatizar el fichero en general este proyecto hay personas que están en el instituto de lesicografía por ejemplo que han trabajado en él este proyecto se llevó a cabo entre los años 93 y 95 las fechas siempre son importantes verdad porque el primer histórico no lo dije porque parecía no me he dado cuenta se interrumpen en el 36 la publicación en el 36 estalla la guerra civil española y eso determina esa interrupción en Dona Medina esto no va a ser tan dramático pero tiene una explicación porque no se sigue con el con el proyecto de la informatización bueno como ven lo que se intentaba era ya ese trabajo de comprobación hacerlo una vez y teclear la ficha con su referencia y además pues si teníamos un lema con sus formas pues todas las fichas asociadas bueno este trabajo es muy costoso convertir más de 10 millones de fichas manuales en un fichero electrónico es muy costoso y aunque tuvo una dotación importante y realmente trabajaron durísimamente en esto creo recordar que se llegaron a informatizar un millón y medio un millón un millón y medio de fichas era mucha inversión ¿no? para para el fichero y pensando en las fechas que es lo que les decía antes 1993 1995 si vemos la historia de la Real Academia Española veremos que en esas fechas empiezan a conformarse los grandes corpus documentales de la Academia empezando por el CREA si debemos elegir entre probablemente esto es una esto es una hipótesis ¿no? entre informatizar un fichero o invertir esos recursos en la construcción de un corpus seguro que pues en aquel momento se optó por lo segundo como saben el segundo proyecto de diccionario histórico se interrumpe en el año 96 quedamos y entramos en otro momento en el que la lexicografía está cambiando hay una serie de fenómenos generales la aparición de la lingüística de corpus por lo tanto la irrupción de las tecnologías ¿no? de la tecnología informática en todos los ámbitos de investigación y de trabajo y también bueno una reflexión nueva o diferente sobre el léxico y sobre el papel del léxico en el siglo XXI la academia decide afrontar otro proyecto de diccionario histórico y como saben se lo encarga al profesor José Antonio Pascual que es conocido por todos por el Corominas Pascual el diccionario crítico etimológico castellano hispánico en un periodo preparatorio creo que su nombramiento es del año 2005 pero empiezan a trabajar en el año 2006 no estaba yo en esa época los que estamos ahora en el diccionario los más antiguos somos del año 2007 o sea que no estábamos al inicio de todo pero en ese momento se plantea un periodo preparatorio un proyecto de diccionario que después se modifica sustancialmente pero en el periodo preparatorio se plantean construir una serie de fuentes documentales una serie de recursos ya hemos visto algunos esas consultas de los diccionarios históricos del fichero general de otros recursos y también asentar las bases metodológicas del proyecto y se empieza a trabajar también en ese momento en las aplicaciones de redacción y de visualización este diccionario nace lo veremos como un diccionario nativo digital veremos a continuación sus características básicas he puesto a continuación algunas fechas importantes porque el CDH nuclear el corpus del diccionario histórico el corpus básico se publica en marzo de 2011 después de un periodo interno de prueba para ver sobre todo lo que llaman los informáticos las pruebas de estrés para ver si se soporta bien el recurso un número elevado de consultas el NDH publica una muestra de artículos en agosto de 2013 ¿por qué agosto de 2013? bueno era el tercer centenario de la Real Academia Española y se pensó que era un momento para ofrecer una muestra 365 se imaginan que será por el valor simbólico era como un artículo por día del año en realidad eran 367 pero quedaba mejor 365 y se dejó así en octubre de 2016 se firma un convenio de financiación con una empresa la academia firma un convenio de financiación con una empresa el grupo Inditex y lo pongo porque no es un hecho lexicográfico pero es un hecho fundamental hasta ese momento se habían podido redactar con un equipo muy pequeño cerca de 1500 artículos 15 artículos y eso es gracias a un convenio de financiación de 5 años que se proponía redactar 1200 artículos al año como saben también en noviembre de 2019 en Sevilla en una reunión de la SALE se declara el NHE como proyecto académico panhispánico y en abril de 2021 se constituye una red panhispánica de academias universidades y centros de investigación para redacción del DHL perdón voy a beber un poquito bueno ¿qué es realmente lo diferente de este diccionario o lo peculiar? se podría decir que sus características se reúnen en tres adjetivos uno es histórico es evidente ya sabemos lo que va a significar otro es electrónico y otro es relacionado ¿qué es electrónico? el diccionario realmente se concibe como una base de datos lo que nosotros estamos construyendo es una base de datos diacrónica léxica diacrónica del español de la lengua española eso se puede presentar como un diccionario histórico pero veremos que podría presentarse como otro tipo de diccionario también por eso la pregunta que nos hacemos en el segundo epígrafe es si es un diccionario histórico o varios posibles diccionarios es una base de datos con lo cual es muy importante poder reutilizar pensar en la reutilización de esos datos ¿y qué se entiende por diccionario relacional? esto lo decía también en algunos presupuestos que estableció el profesor Pascual pero que tampoco insisto nada es original es muy difícil ser original todo tiene sus precedentes casi siempre ¿qué es un diccionario? ¿qué quiere decir relacional? bueno a veces nuestros diccionarios sobre todo nuestros diccionarios publicados en papel como teníamos que publicarlos dan la idea a veces de que las palabras viven en su departamentito en su artículo sin relacionarse con las demás y una obsesión desde el principio una preocupación desde el principio del profesor Pascual es que el diccionario pudiese mostrar las relaciones entre palabras las relaciones que se dan en tres palabras pero como digo no es nuevo en el prólogo al primer tomo del diccionario histórico el proyecto del 6096 que no firma pero sí redacta don Rafael La Pesa decía que el conocimiento exacto del vocabulario solo puede lograrse teniendo en cuenta la situación de cada palabra dentro de su respectivo campo semántico y estudiando a la vez los valores de los sinónimos satélites y antónimos profesor La Pesa decía evidentemente esto podremos hacerlo cuando hayamos acabado la publicación del diccionario en orden alfabético pero ahora ya no tenemos por qué trabajar así de hecho seguro que todos ustedes que trabajan en diccionarios trabajarán por grupos de palabras relacionadas por algún criterio nosotros trabajamos por grupos de palabras relacionadas por campos y por familias pero todos trabajamos así y no tenemos ya por qué publicar en orden alfabético gracias a la publicación electrónica no voy a entrar mucho en las características técnicas de la herramienta de redacción pero que se llama Ardides se llama Ardides porque hubo que buscarle un nombre cuando se decidió que había que publicar sobre la herramienta publicar un artículo la que es nuestra jefa de redacción Pilar Salas y el que es nuestro responsable porque era nuestro responsable de desarrollos informáticos Abelardo Torres y decidimos pues le buscamos un nombre y Ardides nos pareció bonito porque es aplicación de redacción de un diccionario diacrónico del español bueno pues fue este bueno ¿qué tenemos? ¿qué tenemos desde el inicio? una base de datos nativa XML como saben es un estándar de marcación que también se utiliza en los corpus por ejemplo y que nos permitía esa base de datos nativa XML estructurar muy bien los contenidos del diccionario y las restricciones de cada parte bueno ahora la academia está construyendo que seguramente la conocerán incluso mejor que yo una base de datos la BDL que es XMLT nosotros migraremos hacia ahí pero nosotros empezamos trabajando en una base de datos comercial que se llama se llamaba Tamino que ya no existe o sea ya no la empresa que la comercializó pues ya decidió que no era un producto rentable y dejó de darle soporte nosotros seguimos anclados ahí ¿qué nos permite sobre todo aparte de todas estas cosas que ven aquí la ayuda para el control y gestión del diccionario sobre todo nosotros trabajamos con un entorno web también aparte de esa estructura ¿qué significa trabajar con un entorno web? lo veremos después nosotros con un entorno web quiere decir que si ahora nos conectásemos a esta dirección de abajo y pusiésemos mi nombre de usuario y mi contraseña podríamos estar trabajando en el diccionario podríamos estar trabajando en el diccionario 365 días al año 366 si es mi sexto 24 horas al día sin ningún problema bueno empezamos así no no empezamos así creo que hay algún puede ser que haya algún micrófono si estoy tratando de silenciar a Kelly y no puedo pero sí no te preocupes no te preocupes bueno no empezamos así evidentemente no empezamos con una herramienta construida y esto es algo que querría también subrayar una herramienta de redacción tiene que vivir desarrollarse crecer mientras vive el diccionario porque si no o mata el diccionario o la herramienta o el diccionario acaba matando la herramienta ¿por qué? porque siempre habrá algo más que podamos lo vamos a ver con los ejemplos que podamos hacer para automatizar procesos y evitar errores facilitar el trabajo de los lexicógrafos automatizar procesos y evitar errores nosotros empezamos trabajando con un editor xml seguramente conocen muchos no voy a decir nombres pero seguramente conocen muchos el nuestro era de microsoft office este sí que lo digo porque como fue como el purgatorio pues puedo decir su nombre era de microsoft office y se llamaba infopaz era una auténtica eso un auténtico purgatorio una auténtica tortura porque bueno lo del entorno web que les decía había que instalar un software se podía trabajar conectándose a un servidor cada vez que los informáticos habían hecho un mínimo cambio en la estructura de la ficha pues eso suponía actualizar con lo cual podíamos encender el ordenador irnos a hacer el café tomarnos el café volver a ver si ya se había conectado y después como ven pues tenía poca se ve por los campos poca flexibilidad cuando poníamos más de 30 ejemplos se podía bloquear la ficha fue una tortura los que esto es como el verso ¿no? de quien lo probó lo supo pero pero siendo siendo una tortura creo que fue muy bueno porque nos nos enseñó lo mínimo que teníamos que tener para ponernos a redactar y cómo se podía ir mejorando poco a poco progresivamente esa herramienta bueno un artículo lexicográfico del diccionario un artículo del diccionario va a tener toda esta información y alguna más no se asusten porque ya llevamos casi una hora y dirán madre mía no ha empezado y ya nos pone este esquema voy a contar alguna cosa sobre todo para que veamos cómo funciona la herramienta aunque no entremos en ella cómo funcionan las herramientas y qué información hay en el diccionario bueno vuelvo a un ejemplo del diccionario torpedear lo solemos poner también porque es una máquina bélica que redactamos en el campo de las armas y también vemos esa información sobre esquemas sintácticos y con esquemas combinatorios que no suele ser habitual en todos los diccionarios y sobre la que quiero hablar en la vista externa en la vista pública nosotros no podemos saber lo que está automatizado más o menos automatizado y lo que es bastante manual pero así vamos a verlo un poco en la vista interna y les voy a enseñar en la vista interna bueno si como les decía hace un momentito si nosotros ahora quisiésemos trabajar aún nos conectaríamos a una dirección que dice NDH pero bueno eso es lo de menos ya está en proceso de cambio entraríamos con nuestro navegador y una buena conexión lo digo siempre la wifi gratis del hotel a mí no me sirve no me sirve me deja siempre sin poder hacer nada y muy frustrada pero con una buena conexión a internet y nuestro usuario y contraseña entraríamos en la herramienta de visualización esta es una captura de la herramienta de visualización que antes era la pública nosotros tenemos también como ven aquí un enlace para una herramienta de visualización interna vamos viendo cómo están quedando los artículos y así también podemos corregir bueno les voy a enseñar algunas partes del diccionario muy por encima y otras ya con más detalle como ven en cualquier dicción en cualquier artículo vamos a tener como en el histórico anterior el lema y lo que llamamos el nombre es lo de menos sublemas es decir las variantes gráfico-fonéticas que hemos ido atestiguando en los documentos que hemos compilado gráfico-fonéticas es decir pueden tener relevancia o no para la historia de la lengua española y obviamente dependen del tipo de fuentes que manejamos también manejamos ediciones que modernizan o sea no podemos estar seguros de qué variante estaba presente y también los derivados apreciativos como en color verde hay quien nos ha criticado y seguramente con razón nuestro pésimo gusto para combinar colores pero bueno es para distinguir tipos de información además en algunos artículos como ven si consultan boomerang o boomerang hay otra información otro otro presunto lema podríamos decir en naranja esto es lo que llamamos el hiperlema el nombre vuelvo a insistir es lo de menos pero es un mecanismo de relación entre artículos nosotros separamos en el diccionario como se hace en otros diccionarios en el diccionario español actual por ejemplo lo que serían los préstamos crudos voy a decirlo así boomerang frente a las adaptaciones del tipo boomerang o boomerang y en los préstamos crudos incluimos las variantes de lo que serían los caminos hacia la adaptación podría hacerse de otra manera creo que en la conferencia que dio la profesora Maldonado decía que hay tantas soluciones lexicográficas válidas como lexicógrafos válidos totalmente de acuerdo de esto no haría como se decía en la regenta cuestión personal es una opción hay muchas más pero sí tenemos que de alguna manera indicar al lector que si lee boomerang tiene que leer boomerang o boomerang aunque de unir resumen les intentemos contar la historia de todas estas palabras un poco juntas porque verán que aquí abajo dice boomerang dice boomerang por su parte se registra por primera vez se lo contamos pero de alguna manera es decir si usted quiere conocer estas historias completas léase los dos artículos esto es como cuando en google cuando compramos algo en google compramos una novela y nos dicen quien ha comprado esta novela también ha comprado tal otra pues este es ese tipo de invitación de si se ha leído esta historia léase esta y ya verá como aprende bueno también tenemos la etimología aquí la ven la etimología bueno les voy a contar cómo hacemos la etimología es una parte que está publicada como les decía puedo enseñar parte de la herramienta que está publicada vamos a ver cómo consignamos la información etimológica y cómo se rellena después lo que sería esta parte que es la que se ve bueno cuando nosotros accedemos a la herramienta de redacción se ve muy poco pero se despliega una primera línea superior que tiene una primera a ver si más adelante lo vemos más perdonen que los voy a marear pero por aquí se ve una segunda línea vale pues hay una primera que sería como la estructura aquí lo tenemos la consulta redacción del diccionario selección de ejemplos como una primera estructura nómina étimo de informaciones apartados de la herramienta de redacción que tienen que ver con el artículo vamos a volver aquí imagínense que nosotros vamos a redactar la etimología de influenza gripe y sabemos que procede el italiano después de nuestras indagaciones bueno para cualquier palabra madre de una palabra española que no sea española para cualquier palabra no española que sea madre de una palabra española vamos a abrir en étimo étimo vamos a abrir una ficha es como su cédula como nuestra partida de nacimiento yo nazco y me hacen una partida en el registro cualquier palabra no española que sea madre de una española es decir latina inglesa francesa alemana lo que sea como ven es una ficha en la que incluimos el étimo inmediato es la palabra italiana su fecha de primera documentación la lengua es un desplegable un desplegable que las lenguas están clasificadas por familias filos etcétera pero el lexicógrafo despliega solo selecciona la lengua en concreto no tiene que ir navegando por saber si es una lengua romance la categoría y los significados las acepciones de esta palabra esta está un poco más desarrollada ahora en italiano con la fecha de su primera documentación no se ve aquí pero hay una parte que es bibliografía de donde se ha tomado esa información esta información por ejemplo se ha tomado del clio del tesoro de la lengua italiana del origine eso queda consignado y como ven esta palabra italiana se vincula con su padre que es el latín influencia ¿vale? ¿cómo hacemos la cadena etimológica? etimo inmediato es este y llegamos seguimos en la cadena pues este influencia tendrá un padre que será un verbo el verbo latino influé y así sucesivamente nos detenemos en el griego imagínense un ejemplo que suelo poner dactilográfico está tomado en español del francés y en francés a su vez deriva de un sustantivo y ese sustantivo está formado con dos temas cultos y en última instancia remite a dactilos griego hay quien nos ha dicho porque no siguen más allá del griego no tenemos competencia sinceramente hay que asumir las limitaciones y no tenemos competencia esto es una ficha para cada palabra es decir no podemos fichar influencia lo digo así a lo bruto italiano sin haber fichado sus padres hay que seguir toda la cadena podemos fichar primero influencia y después toda la cadena pero tenemos que ir hasta el éptimo padre último ¿de acuerdo? bueno esto podría parecer mucho podría parecer mucho pero piensa en el ejemplo que les he dicho antes solo lo hacemos una vez para cada palabra foránea que ha sido madre de una o de varias españolas piensen en palabras españolas que por ejemplo deriven de equus y equus a su vez tiene una serie de derivados en latín bueno ¿qué nos permite? esto es una base de datos ¿qué nos permitiría hacer esta base de datos? piensen en el caso que les he dicho antes dactilográfico procede el francés dactilographique y este a su vez bueno en el caso de que sea un afijo ven que aquí tenemos equivalentes podríamos decir que ese dactilographique procede dactilographique e ic y ese ic tendría un equivalente en español que sería ic esto ya les da una idea de todo lo que podríamos hacer ¿no? dentro de 20 años pues seguramente yo ya no pero alguien puede hacer creer quiere hacer una tesis sobre los adjetivos acabados en ic que procedan del francés y se documenten a partir del año 1850 y se construye un vocabulario de eso o puede querer saber qué palabras qué nombres que designan una enfermedad infecciosa proceden del latín en última instancia a través incluso del italiano y puede querer construir un vocabulario de ese tipo esto es como está pensado este diccionario para que sirva en el futuro para construir recursos personalizados productos personalizados bueno hasta aquí habíamos fichado simplemente la etimología ¿vale? esta voz italiana pero ¿cómo se redacta? ¿cómo se redacta para que tengamos algo como esto? bueno pues ya no estaríamos en étimo sino que dentro de redacción del diccionario nos iríamos a la pantalla de familia de palabras y aquí hemos seleccionado cuando ven estos angulitos es que podemos seleccionar hemos seleccionado étimo hemos seleccionado una fórmula redaccional estas fórmulas están explicadas en el manual de redacción y se dice cuál se debe elegir en qué caso he tecleado el principio del étimo y lo puedo seleccionar aquí y esta palabra les aseguro que no que no miento perdón esta parte que dice redacción de la etimología se pre-redacta automáticamente con los datos que tenemos aquí se pre-redacta con esas fórmulas y esos datos lo mismo haríamos recuerdan bueno recuerdan lo voy a poner como quedaría esto quedaría así la etimología pero recuerdan que hace un rato veíamos que las acepciones también se marcan como etimológicas o no etimológicas decíamos que consignábamos información morfoetimológica procesos de cambio semántico ¿verdad? ¿cómo marcamos si una acepción es etimológica? bueno vamos otra vez para atrás ya hemos hecho la ficha de étimo a partir de ella podemos redactar la etimología como les decía seleccionando y esta parte se pre-redacta a partir de lo que seleccionamos ¿cómo marcamos que es una acepción etimológica? en el nivel de la acepción correspondiente en la acepción correspondiente hay un apartado que es relación genética en cuanto hemos dicho que influenza español como nombre de enfermedad infecciosa procede el italiano ya nos dice que la relación genética es etimológica ya no nos deja escoger para que no nos equivoquemos y nosotros simplemente pulsaremos aquí enfermedad infecciosa pulsaremos ahí y como resultado tendremos que aquí nos dice que es una acepción etimológica ¿qué quiero mostrar con esto? bueno que hay mucha información oculta que nos permite hacer la información visible ¿qué pasaría si nosotros decimos que esta enfermedad infecciosa aguda esta acepción procede del italiano de esta acepción del italiano y esta acepción del italiano tuviese una documentación posterior o que influenza español procede del italiano y que influenza en italiano tiene una documentación posterior pues la herramienta nos va a advertir después les voy a enseñar otro caso que no podemos establecer esa relación porque la palabra madre es posterior o porque la acepción madre es posterior esto no sé si me he explicado bien si nosotros queremos establecer un vínculo sea por el significado o sea simplemente etimológico con una palabra o una acepción que tiene una documentación posterior en la lengua pretendida madre pretendidamente madre la herramienta nos va a advertir que eso que no puede ser porque es posterior a la documentación que nosotros tenemos vuelvo a esto eso nos obliga a repensar como lexicógrafos nos obliga a repensar a ver si tengo que buscar documentación anterior en italiano o a ver si tengo que replantearme la etimología italiana que tenía tan clara puede estar el lexicógrafo constantemente en su cabeza contrastando los datos de palabras y acepciones en otro idioma no entonces puede pero el riesgo de error es mayor la herramienta está pensada para facilitarle el trabajo a los lexicógrafos que la sobrecarga de memoria del lexicógrafo sea no sea abrumadora entonces esto es lo que decía antes la lexicografía es la que solicita a la informática que necesita la informática ayuda al lexicógrafo en las tareas que se pueden automatizar repetir y así nos evitamos errores ¿no? ¿qué pasaba cuando poníamos a mano la fecha de la primera documentación aquí de la palabra o el significado pues que cometíamos errores de tecleado ahora si lo tomamos de otra parte esos errores se evitan con otros ejemplos lo veremos también la parte positiva el error incluso el error repetido es fuente de mejora cuando hay un error repetido tenemos que pensar cómo la herramienta puede ayudarnos a no cometer ese error ¿no? cómo la herramienta puede ayudarnos a no cometer ese error bueno si fuese un derivado ¿cómo haríamos? en el caso de griposo ¿no? que deriva de gripe y oso esta persona que tiene gripe hay quien diría es mejor la definición que sufre gripe o que padece gripe sí no puede ser no pasa nada pero nosotros hemos adaptado esta fórmula ¿cómo se establece la etimología? pues ven estamos otra vez en familia de palabras pero ya no tenemos étimo hemos seleccionado derivación al seleccionar derivación ya tenemos otro desplegable en el que salen los tipos de procesos sufijación prefijación composición composición neoclásica tecleado grip selecciono el enlace el lema y selecciono aquí el afijo que me he saltado antes el afijo oso lo he seleccionado aquí y esto ya se redacta automáticamente yo no escribo derivado de y en el nivel de la acepción la persona que tiene gripe si ya he dicho que procede de gripe y oso ya la herramienta me va a decir que hay una relación morfológica me va a precargar la base que es gripe voy a seleccionar la acepción concreta de gripe como es griposo voy a decir que estoy ante un proceso de sufijación ante un adjetivo de nominal dentro de los adjetivos de nominales me va a permitir seleccionar entre los paradigmas y yo creo en este caso de posesión y dentro de los sufijos que crean adjetivos de nominales de posesión puedo seleccionar uno de los que hay precargados que no son todos sino solo los que sabemos que crean adjetivos de nominales de posesión que me he olvidado de un afijo que crea un sufijo no pasa nada se amplía esto se va mejorando de acuerdo bueno esto evita errores también cuanto más constreñido esté cuanto más formalizado si me preguntan cuánto ha costado formalizar esto mucho tiempo pero después se rentabiliza eso es siempre lo que tenemos que pensar mucho tiempo podríamos tener esto al principio de todo podríamos tener un esquema pero no todo y eso hay que aprenderlo también hay que tener unas bases mínimas pero no todo si queremos tener todo no hacemos el diccionario entonces es apoyarse y convivir este es un principio que nos repetía mucho el profesor Pascual que decía él decía que decía Corominas lo mejor es enemigo de lo bueno y aún lo bueno de lo mediano pues con eso hay que convivir y como resultado gráfico si vamos a la pestaña de familia y le damos a la familia yo le he dado a griposo griposo me dice que procede de gripe que a su vez procede el francés y aún se puede pero fíjense que derivados de gripe tenemos en gripado agripado solo gripismo solo gripismo tiene que ver con la COVID con el negacionismo de la COVID eran solo gripismo y solo gripistas eran los negacionistas y así bueno decía el profesor Pascual decía esto es lo que realmente hace ver la importancia de la familia de la familia de padres esta es una de las partes más formalizadas del diccionario y hay otras que son manuales bueno hasta este momento estaban diciendo como se nota que era el profesor Pascual el que dirigía el proyecto porque nos ha hablado de etimología y morfología bueno pero también evidentemente todos nos esperamos en un diccionario acepciones a lo mejor subacepciones a lo mejor variantes sintácticas y aquí tenemos el esquema de un artículo como bombardear en la visualización interna lo podríamos ver así pues tenemos acepciones subacepciones lanzar proyectiles generalmente explosivos o bombas contra un objetivo como acepción como subacepción hemos establecido lanzar objetos con reiteración y violencia sobre un objetivo por ejemplo alguien me podría estar bombardeando con miguitas de pan este es un ejemplo que hay y como ven una serie de variantes sintácticas esto tampoco es nuevo el maravilloso diccionario de construcción y régimen de la lengua española nos enseñó la relevancia de la información sintáctica y combinatoria del régimen y otras obras el diccionario el histórico no es una base de datos sintáctica hay magníficas bases de datos sintácticas permítanme hacer propaganda de la BDS de la Universidad de Santiago de Compostela y de ADS que es una base de datos de la Universidad de Vigo heredera de la BDS que es maravillosa no es un diccionario no es un diccionario sintagmático no es un diccionario sintáctico el histórico pero contiene información sintáctica ¿por qué? bueno porque siempre es difícil de responder pero si les preguntase en qué creen que invertimos más tiempo en el diccionario en qué operación si les digo que hay ejemplos hay artículos con más de dos mil ejemplos fichados no solo examinados seguramente pensarán en clasificar los ejemplos en analizar leer interpretar clasificar los ejemplos pues otro de los principios que tenemos es cuesta tanto clasificar bien como clasificar como intentar clasificar bien como no clasificar o clasificar si tenemos que analizar los ejemplos de un verbo si los vamos poniendo cada uno en su cajoncito seguramente nos es más fácil comprobar si lo hemos hecho bien y también revisar por eso pensamos esa es una razón práctica pensamos que si tenemos que clasificar los verbos podemos clasificar pues un verbo transitivo las variantes de pasiva perifrástica pasiva refleja etcétera pero es que además ¿cuál es mi experiencia como profesora? cuando los diccionarios eran al ser semicentenaria ya es una experiencia amplia cuando los diccionarios eran en papel mis alumnos veían VTR y podían hacer dos cosas una irse a la lista de abreviaturas eso provocaba una emoción incontrolable en la profesora pocas veces sucedía se ha ido a la lista de abreviaturas este es un alumno ejemplar dos prescindir de la información malo será que decimos aquí que no sepa lo que significa eso es lo que pasa además que les dice transitivo a la mayoría de la población poco pero a un alumno nuestro sí bastante pero si ve los ejemplos el esquema sintáctico después ve ejemplos en pasiva perifrástica en pasiva refleja a lo mejor eso ya le dice más ya le ayuda a conocer más cómo funciona o ha funcionado esto también es una intención de que se vea mejor el funcionamiento de las palabras bueno y cuál es la base documental del diccionario veíamos que en los diccionarios históricos previos eran los ficheros utilizamos el fichero por supuesto por supuesto no podemos prescindir de lo que se ha hecho de lo que han hecho los que están antes que nosotros pero la fuente la primera fuente del diccionario es el CDH en unas diapositivas anteriores les decía que habíamos el periodo preparatorio se había destinado a la construcción de recursos uno de los recursos que se construyó fue el CDH pero el CDH nuclear el diseño de ese corpus que realizó el profesor Pascual partía de la idea bueno partía de una realidad y de una idea la realidad era que teníamos unos corpus maravillosos a nuestra disposición el CREAL y el CORDE en la Real Academia Española pero como saben el CORDE no estaba lematizado un corpus no lematizado es difícil de manejar en una investigación sobre historia del léxico y no parecía fácil lematizarlo desde cero y una idea quizá era bueno hacer un corpus restringido desde el siglo XII en realidad desde el XIII porque el XII teóricamente hay un texto pero que no es de esa época hasta 2004 más o menos en el año 2004 que intentase recoger unos textos que se consideraban fundamentales y que además representase más el español de América que los corpus que teníamos hasta ese momento y también digamos que se partía el presupuesto de que era necesario esto podemos hablar después representar más el español a partir la lengua española a partir del siglo XVIII bueno de ahí nació el CDH según miren en distintos documentaciones verán que tienen 53 millones de ocurrencias nosotros verán 60 no es que contemos tan mal es que depende de si se cuenta o no la puntuación bueno el CDH tiene algunas novedades en aquel momento importantes que era está lematizado lematizado con todas las limitaciones la lematización perfecta solo será cuando cada ejemplo de CDH esté vinculado a una acepción de una palabra del diccionario histórico eso me temo que no hay más seguramente los compañeros de lingüística computacional discreparán pero así estaría anotado no solo morfosintácticamente sino semánticamente bueno veremos alguna cosilla más que presenta el CDH pero evidentemente el CDH solo no servía como punto de referencia entonces en un momento determinado se ampliaron dos capas de consulta más lo que se llama la extensión diacrónica con textos procedentes de CORDE y la extensión sincrónica con textos procedentes de CREA al CORDE a estos textos de CORDE se le aplicó un proceso de anotación semiautomática con free link y bueno es menos refinada que la otra pero bueno esto está a disposición de todos nosotros todos nosotros podemos entrar en el CDH y consultar por ejemplo la palabra homicidio y si consultamos la palabra homicidio ven que en esta segunda pestañita debajo de concordancia en esta segunda línea tenemos como un ojo raro con tres partes una es el CDH nuclear el centro y a un lado a la izquierda los textos de la extensión diacrónica procedentes de CORDE y los textos de la extensión sincrónica procedentes ¿qué significa que es telematizado? buscamos homicidio y los 4.430 casos que hay de homicidio nos los devuelven en segundos rapidísimo con todas las variantes que ha presentado a lo largo de la historia se puede haber escapado alguna eso está claro pero fíjense que homicidio pues lo tenemos aquí como y con sus las formas de su paradigma lo cual para un verbo es importante si teclean el verbo andar verán que hay como 133.000 ocurrencias que nos devuelven seguida hay aquí una doble datación que puede sorprendernos 1141 al ver que son esta capa es el CDH nuclear 1141 primera mitad del siglo XIII y es para decir también uy los del histórico antes no contaban bien y ahora de cronología andan regular porque 1141 no es primera mitad del siglo XIII bueno en textos medievales del CDH nuclear en los textos medievales del CDH nuclear se ha hecho una operación que es la de incluir una pequeña caracterización filológica para poder calibrar el peso de algunos testimonios fíjense que si nos vamos a este ejemplo de es el 8 la línea 8 ¿no? Fats a los omnes Fats a los omnes ¿no? Omedsidios Obrar ¿sí? Omedsidios Bueno si vemos que dice que es 1240 principios del siglo XV bueno si vamos al ejemplo lo desplegamos y le damos sobre todo a este asterisco que es de breve caracterización del texto vemos que es el libro de Alessandre de 1240 redactado parece entre 1240 y 1250 pero la edición que está en el corpus es la edición de Cañas Murillo que se basa en el manuscrito P de principios del siglo XV esta información es relevante porque no es este el caso pero imaginémonos que figura una palabra que no documentamos en otro texto del siglo XIII y solo en textos del XV ¿no? pues podemos suponer que esa voz es del testimonio ¿no? y no del texto ¿no? esa distinción lo que si no podemos esto está a disposición de todos nosotros en la consulta pública del corpus lo que si no está a disposición de todos es lo que yo creo y creemos creo todos sin lugar a dudas que ha sido el gran avance de este diccionario y esta herramienta de redacción ahora estamos en la herramienta de redacción recuerdan que hemos estado por étimo ¿verdad? y por familia de palabras dentro de si nos hubiésemos ido a redacción del diccionario aquí estaría familia de palabras bueno pues ahora estamos en selección de ejemplos con la palabra fagot ven que esto esta parte de la pantalla tres cuartos de la pantalla es la misma que tenemos en la consulta externa pero cuando estamos redactando en la columna de la derecha tenemos desplegadas unas acepciones estamos redactando fagot y decimos que es un instrumento musical la persona que toca el fagot el juego de tubos del órgano el registro de algunos instrumentos de viento o el arte o técnica de tocar el fagot si yo estudié fagot tres años pues creemos que los ejemplos son de esto pueden estar pensando pero ustedes cuando empiezan a redactar una palabra tienen tan claras las acepciones no empezamos a redactar fagot y sabemos que va a ser un instrumento musical y a lo mejor abrimos una acepción que sea instrumento musical de viento o copiamos la definición tenemos precargadas las definiciones del DRAE 2001 porque es cuando en el momento en que dispusimos de la herramienta era el diccionario que estaba publicado podemos presuponer que va a tener la acepción de persona que toca el fagot y a lo mejor que es un registro de un órgano y podemos abrir una casilla es la que suelo abrir yo que sea no sé no sé ya veremos otros ponen cajón desastre si se dan cuenta a la izquierda de las concordancias de los ejemplos tenemos cuadratines también los tenemos en la consulta pública para llevarnos los ejemplos a una investigación nuestra lo que podemos hacer es ir seleccionando los ejemplos y mandándolos a una acepción le damos a aceptar y a guardar y como ven hay algunos que están bloqueados que están en gris lo ven aquí en el medio de la pantalla que están en gris eso quiere decir que ya los hemos enviado a una acepción con lo cual en principio no vamos a cometer el error de enviar el mismo ejemplo a dos acepciones diferentes cosa que un artículo muy largo nos puede pasar insisto el error es fuente de mejoras de la herramienta obviamente la experiencia de muchos y nuestra propia inexperiencia nos hizo ver que esto podía pasar que enviábamos el mismo ejemplo con lo cual queda bloqueado ya no se puede volver a enviar bueno esto lo podemos hacer con los 350 millones de ejemplos que tenemos en el corpus solo esta fuente está integrada pero es mucho que una fuente esté integrada así porque ¿qué pasa cuando me llevo un ejemplo a una acepción y después vuelvo al diccionario? bueno vuelvo al diccionario fíjense que estaba en selección de ejemplos ahora voy a estar en acepciones y aquí tenemos lo que nos esperamos categorías definiciones más arriba otras cosas que luego veremos cuando me traigo un ejemplo me traigo ese texto del corpus el texto entero no solo da concordancia sino normalmente de punto a punto sus datos el dato del autor título de la obra fecha su procedencia CDH por defecto diferenciamos entre autoridades léxicas y lexicográficas las que proceden de diccionario son por defecto léxicográficas y las otras son léxicas y después nosotros les damos un estatuto es decir no tengo que copiar el título cada vez no tengo que copiar el título que me he equivocado que no es de la acepción 1 que es de la 5 no hay problema ven que cada una tiene su cajetín aquí a la izquierda cada ejemplo lo selecciono y abajo hay una opción de enviar a otra acepción a otro artículo si hay homógrafos no hay problema eso podemos andar enviando de acá para allá cada ejemplo además tiene identificadores son identificadores bueno para que esto funcione bien también dado que la documentación es una de las columnas vertebrales del diccionario dirán solo hay una columna vertebral bueno en un histórico hay varias entonces es una de las columnas vertebrales tenemos que tener también algo que hemos visto por aquí la aplicación de nómina en la aplicación de nómina va a pasar como pasaba con los séptimos recuerdan que en los séptimos teníamos cada palabra no española que fuese madre de una española bueno pues aquí cada título que se utiliza en el diccionario va a tener su propia ficha de nómina cada título es el artículo que publica hoy no sé o que publicó sí que publica hoy un periodista en la voz de Galicia que me interesa porque documenta una palabra que estoy redactando pues sería una referencia una referencia estamos hablando en la actualidad ahora mismo hay como 90.000 referencias no solo las del corpus bueno antes de incluir un ejemplo si no está si no procede el corpus o de una de estas fuentes incluidas se tiene que dar de alta en la nómina como verán esta procede del corpus y aquí les quiero enseñar otro de lo que llamaba el profesor Pascual los semáforos lo que nos va advirtiendo los lexicógrafos y nos sirve para descargar nuestra memoria esta es una la ficha de nómina muy sencillita de una obra de Fray Anonso de Cabrera las consideraciones o los evangelios de los domingos de adviento una obra que yo confesaré sin ninguna vergüenza que desconocía completamente antes de trabajar en el diccional pero les quiero llamar la atención sobre un campo que hay aquí como ven tenemos todos los datos de fecha de edición lugar de edición en fin estos están importados del corpus se traen automáticamente y nosotros solo hemos hecho la abreviación en este caso pero ven que hay aquí un campo alerta que dice edición de fiabilidad muy limitada si los testimonios son relevantes debe y se queda interrumpido bueno veremos después lo que pone pero quedémonos con esa imagen estamos redactando instrumentos musicales y nos toca redactar guitarro aquí no lo verán bien pero en la próxima sí ven que ahí tecleamos guitarro y salen los casos y aquí lo vemos mejor el primer ejemplo es de 1598 hay un salto hasta 1764 después 1870 1897 bueno este salto cronológico a cualquiera de nosotros nosotros que somos filólogos nos crea una incomodidad ¿verdad? empezamos a pensar uy dos cosas dos entre varias ¿no? dos cosas una es me falta documentación ¿no? pero otra es ¿y ese guitarro? ¿será guitarro o será otra cosa? ¿no? y ahí es donde empezamos a sufrir porque además es primera documentación no podemos prescindir ¿no? de ella bueno este ejemplo si vamos para atrás tampoco se ve este ejemplo procede precisamente de esta obra ¿eh? de las consideraciones sobre los domingos de asiento cuando varias veces hemos visto que una obra presenta problemas filológicos añadimos este tipo de alertas ¿no? en la ficha de nombre ¿y qué pasa si nosotros estamos redactando y tomamos este ejemplo de guitarro y lo llevamos a la ficha de guitarro lo veríamos aquí estamos trabajando en guitarro y nos lo hemos llevado a la acepción no miren ahora a la izquierda miren solo a la derecha me he traído el ejemplo ¿no? dice parécenme en este caso los siervos los siervos de Dios como quien por no oír un guitarro destemplado acompañado de una mala voz nos hemos traído el ejemplo y como ven salta aquí la alerta que teníamos en la ficha de nómina esta que empezaba con edición de fiabilidad muy limitada pues ahora vamos a ver cómo acaba dice edición de fiabilidad muy limitada si los testimonios son relevantes deben comprobarse en los impresos conservados en la biblioteca nacional de España que por cierto están digitalizados o sea también podríamos comprobar desde aquí ¿qué hace el redactor del diccionario cuando ve esto? comprueba ¿no? comprueba y debe dejar anotado que lo comprueba ¿dónde? fíjense aquí a la izquierda cada ejemplo cada campo casi del diccionario la definición etcétera tiene un campo foco en el que podemos anotar y el lexicógrafo ha incluido esta nota comprobado el impreso en la BNE donde se lee guitarrón no es guitarro es guitarrón por lo tanto descartamos el ejemplo pero no lo borramos no lo enviamos de vuelta al corpus sino que marcamos lo marcamos como inservible con lo cual fuera no se ve en la publicación no se ve y dejamos la información para el futuro para el revisor para quien dentro de 10 años se vuelva a enfrentar a esta ficha a lo mejor y vea por qué se ha descartado el ejemplo y cuando son casos de este tipo como ven aquí queda anotado cuando son casos de este tipo también se anotan en el resumen en el campo que se llaman notas filológicas se dice por qué se ha descartado un ejemplo del corpus porque algunos de ustedes lo han hecho si alguien descubre un testimonio relevante para la historia de la palabra que nosotros no hemos tenido en cuenta pues obviamente agradecemos mucho que se nos indique y modificamos el artículo incluimos una nueva documentación pero puede pasar que alguien esté consultando el corpus y vea guitarro y vea que no lo hemos empleado y nos indique oiga han tomado en consideración o no han tomado en consideración un ejemplo que está en el corpus pues aquí explicamos por qué se ha descartado ese testimonio dado que la lectura correcta es guitarrón tal como muestra la consulta del tomo 1 de consideraciones de los evangelios etcétera además estamos haciendo un servicio a todos los consultantes de corpus en el corpus no podemos anotarlo que es una rata pero esto sí bueno como ven volvemos a ver el papel de la informática ayudando a los lexicógrafos a ciertas informaciones no tener que tenerlas almacenadas en la mente voy a poner un ejemplo muy sencillo otro ejemplo muy sencillo ustedes saben que en el corpus en el corde por lo tanto en el CDH se incluyó el tesoro de Cobarrubias nosotros creemos que el tesoro de Cobarrubias hay que citarlo por el nuevo tesoro lexicográfico de la academia o en su caso por el nuevo tesoro de los profesores Nieto y Alvar entonces pues hay una alerta de nómina que indica por qué fuente se debe citar cada texto la pregunta que voy a hacer puede resultar repelente pero no es esa la intención podemos conformarnos con los 355 millones de ocurrencias del corpus pues lo cierto es que no el corpus es una representación de una lengua pero no es toda la lengua y si estamos haciendo historia de la lengua otro día le preguntaba a otras personas dónde vimos las primeras dónde escuchamos por primera vez en qué tipo de recursos leímos por primera vez o escuchamos por primera vez hablar de COVID en mi caso en la prensa en las redes sociales ahora diríamos y en la prensa bueno si reactamos una palabra como varicela la primera documentación del corpus de esas tres capas y en concreto de la que procede el corde es de 1876 entonces que si buceamos en bibliotecas digitales como que tenemos a nuestro alcance por ejemplo la biblioteca digital hispánica de la BNE pero otras muchas bibliotecas digitales vemos que ya se documenta un siglo antes prácticamente en una traducción de un texto médico el original es inglés pero la traducción española se hace a través de la versión francesa y también se documenta después más tarde pero ya con cierta continuidad en el XIX en textos especializados en revistas especializadas en medicina o no especializadas no es muy diferente lo que pasaría ahora ¿verdad? que antes vamos a ver las novedades de enfermedades pues lo hemos visto ¿no? van a estar en la prensa o en textos especializados es la nuestra realidad bueno por lo tanto recurrimos a otras fuentes y por eso también en la ficha de nómina siempre se indica vuelvo atrás la procedencia ven que aquí es CDH corre automático es esa capa pero hay una procedencia que es biblioteca digital y si por ejemplo ese libro lo hemos consultado en Google Libros aquí en web ponemos el enlace y si vemos que es una un recurso que puede no tener mucha continuidad nos descargamos el pdf y lo apuntamos ¿vale? con lo cual desde la nómina podemos acceder bueno además gracias a a esas esas fuentes digitales a veces podemos acceder a información muy interesante hicimos estábamos haciendo también estamos redactando instrumentos de medida y nos apareció el higroscopio ¿no? que sirve para medir la humedad atmosférica perdón sí el higrómetro y en una acepción también es sinónimo de higroscopio pero higroscopio es también un objeto simplemente en el que se manifiesta la humedad atmosférica hay personas que aún recuerdan ven que aquí hay una camarita en unos ejemplos ¿no? la iconografía es aquí en España diríamos cutre a ver no tenemos diseñadores de páginas web pero esto nos indica que hay una imagen bueno si tecleamos si pulsamos en esa imagen nos vamos a un enlace en el que vemos esto este era un microscopio eran como unos frailes no sé si los conocen como de cartón o algo así que se vendían en algunas farmacias y que cambiaban de color según fuese a llover o no un objeto que servía para mostrar bueno es una curiosidad y voy acabando aunque hablaré un par de cosas todavía pero tenemos también información sintáctica les decía y combinatoria evidentemente torpedear como lanzar torpedos contra una embarcación una persona va a tener un comportamiento combinatorio muy diferente al torpedear como atacar un proyecto para hacerlo fracasar ¿no? esta parte es manual y se basa en redes y en otros diccionarios de este tipo ¿no? por ejemplo atacar un asunto un proyecto para hacerlo fracasar sería la definición ven aquí el esquema sintáctico es un verbo transitivo igual que en la primera acepción pero el complemento directo van a ser sustantivos que designan organizaciones o sustantivos que designan actos o eventos como bodas celebraciones conferencias y efectivamente en los ejemplos porque estos esquemas se basan en los ejemplos se habla de torpedear proyectos o torpedear bodas bueno también fichamos construcciones del tipo dar bofetada es decir construcciones que algunos llaman converbo de apoyo nosotros no entramos a juzgar si son construcciones lexicalizadas o no o semilexicalizadas pero es evidente que dar bofetada tiene algo que ver con abofetear ¿no? y que para conocer la historia de abofetear puede ser interesante ver los casos de dar bofetada entonces cuando redactamos bofetada como golpe dado con la mano abrimos un apartado para los ejemplos de dar bofetada o recibir bofetada ¿no? en la herramienta sería se marca así y se marca la relación con el verbo que tiene un significado parecido y ahora sí que voy acabando igual que marcamos las acepciones etimológicas también vamos marcando los mecanismos de cambio por los que surge alguna acepción una palabra como guitarra ese instrumento musical es una persona que toca la guitarra diríamos que esa acepción surge por metonimia es un pez que tiene una parte anterior del cuerpo achatado probablemente como el cuerpo de una guitarra y diríamos que esa acepción surge de la una por metáfora hay quien diría analogía pero da igual le llamamos metáfora y así ¿y esto qué nos permite? bueno por una parte alguien quizá quiera estudiar en algún momento qué acepciones qué significados proceden de las palabras madre y cuáles se generan en español para poder así avanzar en el estudio del cambio semántico ¿cómo se hace? pues como ven aquí todo es esta es la idea de la herramienta estamos en la acepción de pez marino mecanismo seleccionamos de un desplegable seleccionamos la acepción de la que procede y nada más no hemos tecleado nada si cambia el orden de las acepciones no pasa nada porque el vínculo como ven siempre es con identificadores ¿vale? esto que nos permite organizar las acepciones por orden cronológico por orden de frecuencia que es el menos fiable si quieren de eso hablamos después y por orden genético en primer lugar la acepción una acepción que proviene de la palabra bikini proviene del francés ¿no? como traje sabemos que es un nombre que acuñó a un diseñador ¿no? Luis Gerard la acepción de traje de baño de dos piezas es etimológica pero la cubierta de lona de vehículos todoterreno decimos que surge de esta por metáfora que sepamos no existe en francés es más tampoco la conocía yo hasta que la vi en prensa también se lo diré o cuando pues por ejemplo la prenda de baño para hombre podemos decir es como el bañador simplemente ¿no? se llama bikini en alguna parte pues podríamos decir que procede por sinécto que de la una ¿lo ven? es una cosa bueno no voy a entrar en esto en las acepciones lexicográficas solo quiero enseñar para terminar cómo hacemos hemos visto aspecto relacional en familia hemos visto también cómo fichamos las construcciones los esquemas sintácticos y qué hacemos con los sinónimos bueno saben que pueden consultar los sinónimos de una palabra tras la acepción si consultamos neumonía tenemos neumonitis perineumonía pulmonía ¿no? y podemos ir al lema ¿no? le he dado a pulmonía y me ha dicho pulsa otra vez más y verás el lema pulmonía ¿cómo se hace en la herramienta? bueno no lo he puesto disculpen pero en la herramienta seleccionamos el tipo de relación semántica que queremos establecer y otra vez pues yo le digo que neumonía es sinónimo de pulmonía perdón y va a establecer la relación entre esas acepciones dentro de tres meses le decimos que pulmonía es sinónimo de pulmonitis y va a recuperar neumonía como sinónimo me explico si A es sinónimo de B y B es sinónimo de C C va a ser sinónimo de A aunque yo le digo que B y C son sinónimos esto lo explica la jefa de redacción del diccionario Pilar Salas con los sinónimos de mis sinónimos son mis sinónimos ¿no? entonces queda así y bueno lo único que les quería enseñar ya para terminar y esto sí que lo prometo del diccionario es que se analizan las definiciones se analizan con un sistema no voy a entrar en esto porque quiero hablar algo de tesoro si la palabra está analizada en el escrito redactada en el DHLE pues al pulsar en ella en la definición podremos acceder a su acepción y esto está pensado para que el diccionario lo puedan leer las máquinas como de esto publicamos un artículo en Valencia en el Congreso de Psicografía lo pueden leer no les voy a torturar pero sí que esta información es importante porque se queda guardada en el diccionario solo con este ejemplo cuando redactamos mórbido les diré que hay una especie de leyenda negra que dice que las palabras preor tratadas en el diccionario son los verbos y que hay que preocuparse mucho por los verbos bueno pues mi hipótesis que son los adjetivos y que hay mucho menos para buscar sobre los adjetivos que sobre los verbos pero fíjense cuando redactamos mórbido hoy mórbido en español de España casi lo relacionamos con obesidad mórbida nada más pero resulta que nos encontramos con ejemplos de talle mórbido no sé labio mórbido que evidentemente no tienen nada que ver y significa que resulta agradable o placentero por su belleza su suavidad o su sensualidad y normalmente aparece como modificador de sustantivos que designan partes del cuerpo femenino no solo en los ejemplos que he puesto en los mórbidos cuello alto y mórbido labios y mórbidos Argentina Chile Perú los ejemplos bueno ven que estas palabras tienen una una línea discontinua debajo punteada y discontinua cuando analizamos las definiciones cuando decimos que hombro se combina con mórbido en este significado hombro no lo estamos redactando pero esa información queda precargada en hombro para quien la redacte después vale esa información se aprovecha lo que hablábamos de reutilización de los datos si quieren de esto hablamos después pero me voy a saltar todo esto solo les diré que la herramienta está pensada para que no tengamos que tener ni libreta de apuntes ni libreta de notas es decir hay un apartado de notas que tiene yo tengo aquí voy a enseñar mis mis notas amarillas verdad que tenemos todos que vamos pegando en el ordenador en otros puntos bueno le llamamos POSIT lo llamamos POSIT pues tenemos el propio POSIT integrado y nosotros podemos estar haciendo una ficha consultar la capa nuclear del CDH y quedarnos en un ejemplo de 1540 y poner aquí comprobado hasta 1540 y mañana volvemos y no no tenemos que acordarnos de eso está ahí anotado bueno voy a pasar no voy a hablar de esto pero si bueno si quieren después hablamos de que qué importancia tiene fichar también las palabras vivas ahora mismo del siglo XXI que a veces es una crítica como el histórico se asocia a lo pasado y a mí me gusta mucho una cita del profesor Pidal Ramón Menéndez Pidal que dice que el diccionario debe acudir a las múltiples necesidades del presente y debe prever las dificultades que el lector de mañana encontrará en nuestros escritos llenos de voces y frases no acogidas en nuestros diccionarios por estimarlas demasiado nuevas inconscientes y efímeras bueno pues es muy histórico si se está redactando flauta se redacta perroflauta aunque haya quien se ponga nervioso porque es una palabra del siglo XXI muy marcada y aunque lo peor sea que después en vez de fijarse en las palabras más complejas que hemos redactado la prensa saque perroflauta y no otras pero bueno hay que acostumbrarse bueno y solo un apunte sobre el tesoro todo esto es una invitación a que buceen en estos diccionarios históricos pero también en el tesoro y creo este era un proyecto que desde que se firmó el convenio en el año 2016 con la empresa Inditex estaba entre los objetivos elaborar un tesoro lexicográfico de los diccionarios históricos de la lengua española evidentemente se han incluido los dos primeros proyectos de la academia del siglo XX el de 1933-1936 que tiene como 23.000 artículos el del 60-96 al que si le restamos las remisiones tiene unos 21.000 artículos el actual que anda por los 7.015 artículos y como no podía ser menos el diccionario histórico del español de Costa Rica el profesor Quesada Pacheco que inauguró este género el de los diccionarios históricos de un área concreta un diccionario magnífico el diccionario histórico del español de Canarias está el tercero pero cronológicamente es el segundo de los profesores Corrales y Corbella tenemos la segunda edición incluida con 7.400 monografías y el diccionario histórico del español de Venezuela del profesor Francisco Javier Pérez los dos tomos que ha publicado cada uno en el estado en el que más o menos está por lo tanto y bueno pues si te lean aguacate podrán ver que se nos dice en qué diccionarios está aguacate está en histórico del 33-36 en el de 60-96 en el español en el diccionario del profesor Costa Rica histórico de Costa Rica y como ven es un PDF no es no en el futuro ojalá podamos hacer versiones electrónicas de todas etiquetadas para poder extraer información aquí he ampliado el artículo 2 nombre de una perla preciosa y la documentación en el diccionario histórico del español de Costa Rica y también en el diccionario histórico del español de Venezuela además creo que me darán la razón en que ambas son obras poco fáciles de conseguir no están en todas las bibliotecas entonces tenerlas ahora es importante y aunque sea un PDF no es una una gran pero están a disposición de todos y ahora podemos acceder pues a Huacate y a toda su familia como saben el diccionario del profesor Pérez se organiza por macro artículos y palabras vinculadas pues podemos acceder a través de este recurso a 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 al diccionario histórico del español de Canarias que nos informa una vez con la que nosotros una voz con la que nosotros estamos conviviendo eh si a alguien le preguntan hace seis meses que es Fajana en España nadie lo sabría pero ha entrado en erupción eh un volcán el volcán de Cumbre Vieja en La Palma eh y Fajana sale en todos los telediarios y gracias al diccionario histórico del español de Canarias tenemos información sobre esta palabra y sobre su historia porque como saben al final de cada artículo los profesores Corrales y Corbella nos daban una información detallada de de eh cuando se por ejemplo se se incluye en el diccionario de la academia en este caso por por la iniciativa de José Pérez Vidal y ya para concluir cierro el círculo y además están aquí los materiales inéditos del diccionario 33-36 las 29.000 cuartillas que quedaron sin publicarse les decía Eiffelide y con Eiffelide que es la última palabra pues creo que podemos era mi intención cerrar así haciendo un homenaje a todos los que han construido estos recursos eh que con 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 tesón a veces en contra de las circunstancias y que nos han facilitado un mejor conocimiento del léxico de la lengua española del que teníamos antes de que ellos empezasen a trabajar y muchísimas gracias por la paciencia Mar querida que maravilla aplauso oye que que conferencia más maravillosa eh antes de empezar eh comentamos eso me decía oye yo voy a hablar quizás mucho da lo mismo da lo mismo porque cuando tenemos la 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 oportunidad de tener la mismísima coordinadora del del diccionario histórico y hablando bueno soy la coordinadora del equipo de Madrid ah varios coordinadores pero bueno eres la de casa por así decirlo oye pero que que maravilla que maravilla que manera de de enterarnos de de detalles porque hay muchísimas cosas que yo por ejemplo que soy una asidua no no sabía no me había enterado entonces que realmente que delicia que delicia yo no sé si alguno hoy veo acá gente mira que bueno ver a Claudia acá Dija que viene de 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 los seminarios del semestre pasado miren de la Católica Valparaíso también está Rogelio bueno está nuestra querida María José que va a hablar pronto por ahí Lirian bueno te estaban piropeando todo el rato en el chat no eh mira tenemos justamente a Iván a Iván a Iván Ramírez eh y dice fascinante comunicación profesora muchas gracias por dedicar tanto tiempo a exponernos las tripas entre comillas del diccionario histórico de la lengua española es que fue eso a nivel a nivel particular me da algo de vértigo consultarlo pero teniendo todo lo lo visto en cuenta es una herramienta con un potencial solo limitado por lo que contiene hasta el día de hoy quería plantear dos preguntas por si estuviera en su mano responderlas implicará el avance del diccionario histórico de la lengua española el vaciado de arcaísmos y términos en desuso del diccionario de la lengua española esa es una y la otra ¿se prevé a medio o largo plazo un tesoro de los diccionarios de los diccionarios académicos que incluya las 23 ediciones hasta ahora publicadas? pues siento que aquí voy a defraudar completamente porque no lo sé supongo que en algún momento el tesoro tendrá que incluir las 23 ediciones del diccionario pero quizá creo que sí sé que la tecnología en la que está el tesoro no permite incluir tal cual las nuevas ediciones entonces quizá habría que modificar y como saben los que trabajan en tecnología modificar la tecnología supone emplear una nueva tecnología con lo cual seguramente creo que la idea es que a ver creo que la idea no hablo en mi nombre no hablo en nombre de una institución pero creo que como se pueden consultar todos el DRAE 2001 se puede consultar el DLE 2014 se puede consultar porque quizá no ha sido hasta el momento lo más urgente después el DLE tiene su propia vida es una vida que no depende del DLE como saben el DLE tiene una nueva planta y entonces supongo que en ese nuevo proyecto que están trabajando mucho las academias todas pues supongo que se planteará de nuevo qué se hace con los arcaísmos pero ya saben que hay esa tensión no sé si saben que el año pasado hubo una exposición en el Instituto Cervantes cuando digo el año pasado nunca sé si es el pasado o el anterior porque con la COVID tengo un vacío de meses que nunca sé exactamente dónde está pero hubo una exposición en el Instituto Cervantes precisamente de un artista que hacía una instalación con las palabras que se habían eliminado de la última edición o que estaban en otras ediciones y era como un funeral de Estado entonces eliminar una palabra del DLE tiene sus riesgos y yo confieso siempre mi admiración profesional y personal por doña Paz Bataner a quien considero una lexicógrafa excepcional y una persona maravillosa y creo que es muy difícil siempre trabajar en un proyecto como el DLE que se considera una especie de bueno el buque insignia de la institución desde luego casi el diccionario referente de la comunidad hispanohablante entonces cualquier decisión es muy delicada obviamente si en el DHL se estudia una palabra y una acepción se demuestra que solo se utiliza una vez en qué dedo pues creo que debería de ser un argumento para que esa palabra no figure en el DLE si en el histórico se dice que solo pero el funcionamiento del DLE es muy complejo yo no lo conozco al milímetro y creo que que son proyectos obviamente que se comunican pero el DLE tiene su propia vida genial genial no sé si hay alguien que quiera porque acá te están piropeando realmente por toda esta maravilla mira acá hay alguien que Rogelio Rogelio Nazar está levantando la mano gracias no sé si me escuchan sí perfectamente perfectamente Rogelio bueno antes que nada Mar muchísimas gracias por esta increíble presentación realmente nos emociona a todos yo te prometo delante de toda esta gente me pongo a tu servicio para lo que sea gratuitamente vale así compromiso total pero quería preguntarte concretamente hay algo que quería pedirte si por favor puedes volver a explicar que no me quedó del todo claro que es cómo es el proceso de constitución de la macroestructura del diccionario es decir cómo es el proceso para decidir cuáles son las palabras que se van a ingresar eso no sé si es muy larga la explicación o si lo puedes sintetizar gracias no lo he explicado Rogelio por eso no es decir nosotros trabajamos por campos y por familias es decir la macroestructura definitiva del DHL no está establecida podría haberse establecido una nomenclatura te refieres a la nomenclatura a la lista de artículos eso no está decidido de antemano podría haberse decidido pero precisamente el hecho de que se trabaje por campos y por familias hace que no esté prefijada nosotros partimos de unos lemarios previos que construimos a partir de las fuentes a ver si ahora me explico más o menos imaginemos que estamos trabajando en el ámbito de las máquinas bélicas y por ejemplo máquinas bélicas van a ser testudo galápago tortuga manta no sé hay varias más catapulta bueno eso como lo extraemos a partir de diccionarios temáticos ideológicos clasificaciones temáticas se construye un listado podríamos decir de palabras madre después se intenta construir la familia pues catapulta pues será catapultar catapultista no lo sé catapultero etcétera o galápago o por ejemplo el caso me estoy acordando ahora de BOFE BOFE se eligió porque estábamos trabajando en enfermedades respiratorias y pulmón va a ser mejor con este caso pulmón BOFE liviano etcétera son nombres de pulmón son sinónimos de pulmón si hacemos pulmón hacemos pulmonía hacemos neumonía enfermedades respiratorias y sus familias ¿no? si hacemos BOFE BOFE etimológicamente se relaciona con BOFETADA y por eso se hizo BOFETADA y a BOFETEAR etcétera ¿qué sucede? que al examinar las fuentes al examinar la documentación van a aparecer palabras no previstas sinónimos no previstos extranjerismos no previstos y derivados no previstos y ahí podemos tener dos actitudes limitarnos al lemario previo y dejar eso para otra vez o intentar realmente abarcar ese cambio no sé si sirve pero hay un estudio del profesor ahora voy a dar mal el dato pero el profesor Álvarez de Miranda estudió la comparación entre el diccionario histórico del 33-36 y un tramo parecido semejante del diccionario histórico del 60-96 en el diccionario histórico del 33-36 partían del lemario del diccionario de la lengua española con lo cual no había palabras en general alguna hay pero en general no ellos iban por alfabético por orden alfabético iban seleccionando de sus ficheros etcétera el lemario yo no recuerdo bien pero creo que triplicaba o cuadriplicaba la extensión del tramo correspondiente mucho más bastante más entonces entonces la pregunta es no tenemos un lemario cerrado de antemano si tenemos un lemario de partida tenemos un lemario de partida intentamos hasta este momento no sé si eso se mantendrá o no no tener un criterio prescriptivo es decir porque a veces se dice bueno un ejemplo una palabra con una única autoridad no se ficha a no ser que esté un escritor etcétera nosotros intentamos no tener ese criterio digamos prescriptivo sí que las fuentes tienen que ser estables o sea por ejemplo nosotros no podemos a lo mejor tú nos darías la solución perdón que te tutees en que me lo he preguntado antes no podemos citar una conversación de Twitter porque no la podemos preservar como documentación de una manera pero no tenemos un criterio prescriptivo entonces nosotros trabajamos por campos si me explico bien es enfermedad respiratoria y órganos del aparato respiratorio ese es el primer punto de partida el temático digamos el campo y después familia y a partir de ahí podemos también en algún caso los homónimos puede ser si haces sable tendrás que hacer sable uno y sable dos que son anteriores pero el lemario no está cerrado de partida entre otras cosas porque construir el lemario del español ya sería un trabajo de investigación porque tenemos puntos de partida para construir el lemario pero hasta ahora estábamos intentando cruzar lemarios claro para lemarios tenemos que partir a las fuentes que hay el lemario del corpus el otro día lo veía el lemario del CDH la capa acorde por problemas de anotación sale un lemario de un millón seiscientos mil lemas no es posible no es posible ¿por qué? porque da como lemas formas esa es nuestra forma de trabajar quizá en algún momento se cierre más el lemario en mi opinión no debería porque empezaremos a poner criterios normativos es más no lo he dicho antes también palabras que solo se documenten en diccionarios esto puede ser sonar a barbaridad pero si abrís los fascículos publicados del DH6096 el último veréis varias palabras que solo se documentan en diccionarios la pregunta es siempre ¿solo se documentan en diccionarios porque no tenemos otra información o solo se documentan en diccionarios porque pues en la lexicografía comercial del 19 el peso del lemario era una forma de asegurar ingresos pues si no investigamos la historia de esa palabra no lo vamos a saber entonces yo entiendo que la prisa por tener un diccionario histórico a veces puede aconsejar no hacer eso y lo entiendo sería una táctica asumida pero habría que hacerlas en algún momento eso también lo tengo claro es decir le tocará la generación que le toque pero lo tendrá que hacer para tener realmente lo que decía por toda pena al diccionario total perdona muy brevemente ya me llamo a silencio a raíz de tu respuesta yo te sugiero no sé si lo has considerado pero te sugiero que mires el corpus de google de google books de libros que es histórico del castellano que es varios centenares de veces más grande lo consultamos rogelio lo utilizamos lo utilizamos y lo utilizamos muchísimo de hecho ojalá google se hubiese puesto en contacto con filólogos porque el problema de google es que tienes tú que aplicar el filtro filológico y con los datos que tiene google podría haber refinado la información filológica simplemente de fechas de redacción frente a fechas de testimonio simplemente eso y es una lástima que google no se acuerde de que los pobres filólogos algo pero sí nosotros utilizamos google desde luego y de ahí vienen google libros de ahí vienen buena parte de nuestras primeras documentaciones en su momento hicimos un estudio las primeras documentaciones de palabras que se que se atestiguan por primera vez a partir del siglo XVIII no suelen venir de los cuartos muchas gracias muchas gracias a ti es ojalá muchas gracias mar querida una consulta que a mí me preocupa muchísimo y que tiene que ver con con justamente con estos proyectos lexicográficos que a veces por 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 estos financiamientos pueden tener un tiempo acotado como le pasó al diccionario de americanismos lo que le sucedió al diccionario de americanismos fue justamente eso lo hemos hablado aquí más de alguna vez porque metalexicografía para criticar diccionarios abunda pero luego estar ahí dentro de la cocina y con todo lo que implica aquello y sobre todo con prisas porque vaya que fue acotado ese tiempo la preocupación yo creo que de todos ahora tenemos diccionario histórico para rato para cuánto más tenemos y que siga teniendo esta dinámica que yo encuentro que está buenísima o sea frente a esta este diccionario de autoridades por así decirlo del diccionario del 30 frente a trabajar rigurosamente con este ordenamiento alfabético de ese maravilloso ejercicio que fue el segundo diccionario histórico que vaya que sirve cuando uno está con una palabra de las dos primeras letras y ahora esto que es tan útil o sea la decisión del campo semántico que yo la encontré muy práctica y fue desde un primer momento creo creo recordar que sí ¿cuánto tiempo tendremos de diccionario histórico? pues esa es la gran pregunta y no tengo la respuesta yo espero que mucho es más voy a decir algo que quizá grabándose no debería pero alguien se grafía todos los que trabajamos en historia del léxico del léxico de la lengua española deberíamos estar si queremos comprometidos en esta tarea común yo creo que eso sería el histórico debería ser un cauce para aglutinar todos los esfuerzos que estamos haciendo muchas personas por conocer mejor la historia del léxico del español de la lengua española si se convierte en eso creo que le damos futuro porque lo convertimos en pues realmente algo que forma parte de la comunidad científica y que todos vamos a sentir como nuestro si nos acucian los tiempos y queremos decir que el diccionario histórico se acaba en la fecha X igual que sea dentro de 20 años que de 25 pues vamos a cometer muchos errores yo eso es lo que creo entonces creo que podemos plantearnos etapas creo que la pregunta sería Mar ¿sabéis cuándo vais a acabar el campo léxico de las armas? es decir dependiendo los recursos que tengamos te voy a poner una fecha y debería de pedirse que se cumpla inexorablemente esa fecha salvo bueno viene la pandemia el COVID y seguimos trabajando pero salvo pero no esa obsesión por la finalización de un producto que en sí además primero creo que como habréis visto es una base de datos de la que se pueden extraer todos los productos que queramos es decir ya esa visión estratégica ya debería hacernos replantearnos la pregunta pero ¿se ha acabado el diccionario histórico del inglés? ¿está acabado el Oxford? sí y no soy muy gallega depende de qué intentamos por acabarlo es decir no, no está acabado se acabó la primera edición en 1923 se hizo una segunda en tal fecha y a veces se hacen las ediciones porque hay que poner precisamente a los financiadores algo para decirles esto está acabado pero está acabado hasta aquí ¿el inglés se ha muerto? no luego el sur está sin acabar entonces sí que me pregunto por qué hay esa esa pregunta sobre algunas obras en concreto y sobre otras no ¿no? y creo que es una mala tradición las malas tradiciones hay que abandonarlas y que además americanismos no conozco la historia porque no se hace una segunda edición es decir tenemos los productos están para mejorarlos todos los que hemos trabajado mal lo sabemos que es mejorable pues vamos a mejorarlos y ya está es que tenemos que perdón en otro tipo de lexicografía entiendo eso vinculado a nombres era el diccionario de colominas era el diccionario de pero es que nosotros ahora somos una cadena un eslabón en una cadena y entonces como eslabón esto tiene que continuar y ya está y nada más esa es mi idea que creo que no es muy no es ni muy común ni muy exitosa pero es mi idea pero es la más sana que hay es la más sana que hay los diccionarios no tienen que parar tienen que estar en constante construcción es como bien dice y me alegra me alegra que tengas también tú esa visión porque muchas cosas se pueden hacer yo pensaba María José levantó ahora la mano pero lo vengo pensando desde que partiste hoy la conferencia el destinatario yo creo que hay que empezar a jugar con eso mucha gente incluyendo filólogos incluyendo lingüistas no no saben bien ¿no? de qué va y todo y yo creo que por ahí puede partir mostrar para todo lo que te puede servir un diccionario histórico que es fundamental ¿no? es fundamental entonces por ahí va lo pensaba lo pensaba porque partiste con eso y yo nunca me lo había me lo había preguntado ni había de alguna manera reflexionado en torno a eso y debe ser porque también o sea es de perogrullo si a uno le gusta la lexicología histórica y que trabaja con lexicología histórica ahí está pero claro ¿cómo podría utilizarlo con todo lo que mostraste hoy? qué sé yo mi padre que es matemático le serviría muchísimo mi hermana que es abogada le serviría muchísimo es eso amigos que son arquitectos amigos que son psicólogos amigos que son filósofos o sea de alguna manera abrirlo no doy más la lata María José yo solo quería apoyar que yo insisto mucho con la divulgación porque a veces nosotros estamos en un ámbito académico en el que presuponemos que todos más o menos entendemos el mismo idioma que estamos hablando pero a veces presuponemos demasiado no solo hacia nuestros alumnos o hacia o hacia el público en general presuponemos demasiado hacia los mismos académicos y ya me da igual que estén grabando y presuponemos y presuponemos demasiado hacia la gente que va a financiar entonces hay que enseñarles que los diccionarios yo decía antiguamente los diccionarios nacen muertos porque es verdad todo el que ha hecho un diccionario se da cuenta desde que entrega esa hoja empiezan a aparecer cosas que ya no estaban en esa hoja que entregó por lo tanto ya está fracasó ¿verdad? bueno pues el diccionario antes nacía muerto y ahora el diccionario nace eterno entonces eso hay que hacerlo ver un buen diccionario tiene que nacer eterno la herramienta con la que trabajamos es eterna el material con el que trabajamos pretendemos que sea eterno nosotros no pero nuestros equipos lo que le vamos enseñando a los que van a venir detrás deben ser una cadena entonces eso Mar hay que hacérselo hay que hacérselo ver a todo el mundo y pensamos que el usuario es solo como dice Solá y me parece muy interesante o sea hay que enseñarle a la gente lo que va a sacar de ese diccionario hay muchos usuarios pero el que va a financiar también es un usuario de eso y también tiene que saber qué es lo que está comprando digamos con ese financiamiento ¿no? que un diccionario no es el diccionario antiguo y yo creo que mucha de la gente que puede tener interés en financiar las cosas está todavía con un concepto de diccionario que quizás nosotros hemos superado ya entonces hay una parte de divulgación ahí totalmente de acuerdo muchas gracias yo creo que tenemos que convencer mucho y que nos escuchen mucho me encanta me voy a hacer una camiseta que luego el diccionario nace eterno vamos a hacer la camiseta y realmente esta es la idea pero yo creo que todavía en muchas instituciones en muchas la idea es hacerse o sea que salga algo en un tomo que pueda presentar a ver que puede ser en un tomo todo se puede convertir en un tomo pero y que diga que ya está no ya está no ya está no porque esto es pues un trabajo en curso y yo hace tiempo que decía cuando empezamos y ya bueno pues veíamos que podíamos sacar algo y decía lo mejor que nos puede pasar es que nadie se acuerde de nosotros que esto sigue dentro de 30 años exacto y sumando sumando pero que nadie se acuerde de nosotros es decir esto sigue y irán por y le seguirán preguntando cuando se acaba el diccionario y irá quien sea dirá pues mira llevamos ahora mismo 350.000 palabras yo calculo que el léxico de marciano lo acabamos en 5 años porque ya estamos en Marte y los hispanismos marcianos los acabamos en 2 quiero decir que sea que se vea como eso como un proceso y por eso es decir en otras cosas no nos planteamos si va a haber un después y es decir pero es que si el histórico es el diccionario total porque es al que le estamos poniendo tantas tantas no sé tantas dificultades de inicio porque es una dificultad de inicio es decir voy a acabarlo en 20 años bueno ya sabéis además los cálculos de Casares Casares es maravilloso leer los cálculos de Casares como analiza también yo a Casares le tengo mucha simpatía porque estuvo hasta el año 46 haciendo diccionario no es muy habitual en la psicografía del español tenerle simpatía a Casares resulta que Casares estudia los cálculos que se han hecho en otros diccionarios históricos sobre el tiempo previsto y el resultado y la desviación va del 300 al 600% del 300 al 600% y después le hace su propio cálculo que obviamente pues también porque hacemos cálculos si es que porque no hacemos cálculos de acabamos más o menos este campo con que lemario previsto si no sale otro pues a lo mejor lo dejamos congelado pero pero hay que hacerlo porque es que si no no lo vamos a hacer yo perdonad pero que me extienda veo tantos neologismos que yo conozco desde hace dos siglos o siglo y medio que es decir a ver pero esto es un problema nuestro dos siglos me he pasado pero pero un siglo a veces sí o medio siglo entonces es decir esto es un problema nuestro porque no tenemos las bases de comparación hechas si convenciase si fuese por argumentación yo creo que ganábamos nos poníamos las que estamos aquí los que estamos aquí y ganábamos por goleada porque es que tenemos toda la razón de nuestra parte que entiendo que un financiador no se le puede decir a una institución esto no tiene plazos pues también lo entiendo pero que quizá los plazos tienen que ser referidos a lo que decíamos a campos a familias etcétera y compromisos de ese tipo entonces vamos a hacer tantos artículos de tal campo desde luego nuestro convenio fue así fue un compromiso de número de artículos año no fue sin más nuestro convenio pero bueno que si me dejáis hablar ya veis que yo me lanzo pero es que es genial y luego mira saco como como moraleja de todo esto que algo que tocaste maravilloso o sea este es un trabajo colectivo colectivo entre 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 academias filólogos que tenemos que que trabajar así en conjunto eso en primer lugar y en segundo lugar ayudar a persuadir y ayudar a mostrar este producto que que es fundamental el resto da igual o sea por eso te digo fue muy doloroso lo que pasó con el diccionario de americanismo y luego doblemente doloroso oír las críticas de la gente así por cómo estaba estructurado y qué sé yo pero claro si dependes de de una entidad que te financia y qué sé yo pero nada yo creo que ahí está la clave ¿no? trabajar en un mega equipo y y y mostrarlo ¿no? mostrarlo en sociedad ¿no? que no es una cuestión de 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 un grupo ahí pequeño María José ¿tú seguías con la mano levantada o quieres hacer otra cosa? Perdón es que con estas interrupciones y estas mascarillas no es que no quería no no se agobien con el diccionario americanismo Mar sabe que mi tesis fue sobre el diccionario americanismo y a mí me duele mucho criticar ningún diccionario a mí me gusta estudiarlo pero no no me sale criticarlo todo el que ha puesto la mano en un diccionario debería ser incapaz de criticar nada pero hay un proyecto de una segunda edición todas estas cosas de palacio van muy despacio sobre todo los palacios académicos pero hay un proyecto de seguir trabajando con eso así que no sé cuándo ¿verdad? pero no sé vamos a ver si se puede porque la verdad que nos lo merecemos claro que sí seguro que se podrá sí eso es lo que hay que pensar ¿no? que los psicógrafos somos todos existentes entonces qué remedio y además yo creo que es lo bueno primero lo que decías ahora Sole es la idea de trabajo en equipo yo creo que es fundamental yo aquí he enseñado una parte del diccionario ¿no? pero Claudia ahora está en Madrid y Claudia sabe yo creo que lo sabe que el gran mérito de este diccionario el gran valor de este diccionario es el equipo que tiene es su equipo eso no se pone en ningún sitio pero el equipo es lo que merece la pena por encima de todo en este diccionario lo suelo decir siempre no lo había dicho hasta ahora así que lo digo también ¿no? el equipo en el cliente y en todos efectivamente y entonces digo pues es un trabajo colectivo y además es un servicio cuando hacemos quienes hacemos diccionario hacemos recursos hacemos servicios a los demás es un servicio a la comunidad que hacemos hombre no somos quiero decir no somos aquí héroes de nada pero pero es un trabajo aplicado de servicio a la comunidad yo creo que eso hay que tenerlo muy claro ¿no? por eso no es no es el diccionario de X es es un diccionario para mí que hacemos entre muchos como bueno primero por responsabilidad con quienes nos nos han legado este idioma también pero es un servicio que hacemos para los demás entonces no es para mayor gloria ni para mayor honra ni es de nadie es decir es de todos en el momento que consigamos eso conseguiremos que se vea como lo que es es nuestro es nuestro patrimonio léxico es lo que se llama ahora los bienes inmateriales estos ¿no? patrimonio inmaterial pues qué patrimonio más inmaterial que este entonces que a veces en vez de vamos no digo yo que salgamos a las barricadas pero andamos como con complejo y es decir pero alguien me puede decir no sé es probable que cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial sean de una o sea sean estratégicamente tan importantes como estas pero digo tan importantes como tan importantes como es nuestro patrimonio y parece que nos da igual yo vivo a 50 60 kilómetros de la catedral de Santiago a mí me toca en la catedral de Santiago y puedo enfadarme mucho ¿no? porque es un patrimonio común es algo simbólico también entonces yo creo que que trabajar pues eso en este diccionario y con visión de que somos lo que decíamos antes una un eslabón de una cadena y cuanto más continúa sea esa cadena mejor y seguramente quienes dentro de eso dentro de 50 años estén mirando lo que hemos hecho pues dirán tenían muy buena intención tenían tesón eran admirables en su pero bueno se habrá avanzado mucho ojalá y si se avanza es porque otros han hecho algo antes entonces con esa conciencia ¿no? pues eso somos parte de una comunidad en todo nada más y lo que decíais de la crítica la crítica es muy fácil pero las mismas personas que critican después a veces no son las que se ponen a hacer ¿no? eso ya hay una viñeta que es fila de hacer fila de opinar fila de decir lo que hay que hacer ¿no? se ve la gente que hay en cada una bueno hombre a veces es doloroso hay que reconocer que a veces es doloroso ¿no? porque cada una cada uno sabe el esfuerzo que invierte en el en el trabajo ¿no? y cada uno sabe dónde están los defectos mejor que quien lo hace no lo va a saber otra persona pero un poquito de generosidad entre todos también ayudaría ¿no? en ese sentido yo creo que el que sea comunitario va a favor de ese sentido de esto lo hacemos entre todos lo mejor que podemos sabemos y con voluntad con honestidad que es lo que es perfecto y me siento como una especie de coacho oír música lexicográfica sí es que no hace falta de vez en cuando pasa mucho ha pasado mucho en este seminario Omar que luego me han escrito y me han dicho me han dicho me voy con o me he quedado o mira lo que sucedió o la gente se emociona porque claro o sea estamos en un espacio maravilloso entre los que amamos los diccionarios amamos las palabras amamos hacer diccionarios entonces yo creo que perdona que te interrumpa Sol y precisamente por trabajar en diccionarios tenemos el ego bastante controlado exacto exacto sí yo siempre he dicho somos como no sé hablando de la catedral de Santiago de Compostela somos como estos artesanos que levantaban estas catedrales góticas cada uno con una piedrita una cosilla pero totalmente anónimos y yo encuentro que eso es lo mejor me encanta me encanta sí oye Mar querida vamos a ir cerrando vamos a ir cerrando yo me voy contentísima emocionadísima por todo lo que nos presentaste por todo lo que lo que de alguna forma ayudaste ahí a mostrar a iluminar en relación con el diccionario histórico este diálogo delicioso que se generó al final y nada un abrazo hermoso mira tarde memorable dice no nada mejor que celebrar una tarde de 8 de diciembre así mira Iván cita a Samuel Johnson que el lexicógrafo solo aspira a escapar al reproche y esa alabanza no ha sido concedida a muchos claro estábamos hablando ahí de las críticas y seguimos con esta con esta sobredosis de lexicografía mañana con la mismísima María José el viernes con nuestra querida Aurora Camacho que estoy felicísima porque por fin Aurora como está en Cuba cuesta y nada o sea vamos a terminar miren que regalo así que nada Mar un abrazo inmenso te aviso cuando pasas por Madrid te aviso y abrazo a todos a todas hasta mañana